Na 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 ne, na 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 na, na 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 ne Estaba pensando en una mañana Que podía despertarte desde aquí Cantarte una canción acompañada De recuerdos imborrables frente a ti Y será, será como el agua que corre y lleva a su lugar, esta historia en tu ventana, nos despertará. Amongaraybo, Nanahuatl, Tricerata, Aropura, Eite, Setuyutin, Aropura, Eite, Regimiento, Trece, Nanahuatl, Gloria, Yerobía, Aite, Aite, Ubirah, y Regimiento, Siete, La Muralla, Viva, Mocujá, Jare. Rojata, Mahavite, Sarayete, Trepe, Treico, Emero, Ññalucá, Loillama, Orera, Grepe, Pedestal de Gloria, Oma, Ejauá. Hola, buen día, buen día, ma, hey, yapa, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra mañana de cada día, martes, mitad de mes, 15 de septiembre del año 2015, una jornada que arranca muy linda, ¿eh? Muy distinta de ayer que teníamos, ¿cuánto? 12 grados hasta ahora. 23 ya tenemos, bien arriba arrancamos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneciste? Bien. Es que estaba escuchando esta música en la que Emiliano R. Fernández relata lo que fue aquella guerra del Chaco. Y hoy precisamente se recuerda 15 de septiembre de 1949, un día como hoy dejaba de existir este gran poeta paraguayo. Sí, señor, vamos a hablarlo y vamos a escuchar muchas de sus canciones. Pero bueno, Michelina está acá más que firme con ganas de contarnos cómo se va a comportar el tiempo. Michel, ¿va a hacer calor todo el día? Hola. Buena, qué buena pregunta, Yolanda. Buen día, Carlos, a todo el país. Feliz día para todos, claro que sí. Y vamos a los datos actuales, cómo va a estar el día hoy, señora, señor. La temperatura, reiteramos, 23 grados. La humedad del 62%, viento del noreste 18 kilómetros en la hora, el cielo nublado y la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. La mínima para hoy, 20. La máxima de 36. La probabilidad de lluvia, 0%. Y a partir de ahora, habilitamos nuestro Chap TV 9099 para interactuar con la mañana de cada día. Sus mensajes al 9099. Yolanda, Carlos. Viste que hay momentos del día, Carlos, en que uno dice, bueno, por ahí este es el momento más inseguro. Pero qué pasa si las 24 horas se vuelven absolutamente inseguras y sin respuesta policial. Bueno, Mario Bracho estuvo en esta cobertura anoche. Son vecinos de la zona de 29 proyectadas entre Pai Pérez y Capitán Figari del barrio Roberto L. Petit. Bueno, ellos están no solo cansados de la inseguridad, sino ya desesperados porque hay una especie de psicosis. Porque las 24 horas del día, y como quien diría, y de la noche, deben estar alertas sin ningún tipo de respuesta policial. Los detalles enseguida. Bueno, tremenda esta historia. 9 de la mañana, plena luz del día, en una zona sumamente transitada, ocurre un mortal asalto. Realmente fueron momentos de mucho terror. Cuatro asaltantes atracaron a balazos al propietario de una estación de servicios. Lo mataron y se llevaron la recaudación del fin de semana. Otras tres personas resultaron heridas. Ocurrió sobre la avenida Boyani Eusebio Ayala. Los delincuentes tenían el rostro cubierto. Los detalles en instantes, aquí en la mañana de cada día. Él estaba saliendo de allá, él alzó el dinero de ahí, ¿verdad? Y se subió. Y cuando iba a salir, le atropellaron ya con lluvia de bala al Mercedes. ¿La frontera venían hacia dónde? La frontera estaba estacionada allá, en medio del surtidor ahí. Y de ahí bajaron. Pero fue cosa de segundo. Le disparaban en la rueda, ya no pudo hacer nada el muchacho. El hijo del señor, le empezó a disparar al papá ahí por la ventanilla. Le disparó en el corazón, más o menos a la altura del pecho. Y el gordito sacó la plata y se fue, se subió en la camioneta y se fue. ¿No era gordito? No, con sombrero, con sombrero y capucha. Y por mango la disparo y puedo acoger, ¿qué? Vean que ella se está haciendo algo con la dorza que ella moja en la cura. ¿Qué tipo de madre ya ha podido en la don justo? Tengo ayuda, se carretilla, pero las herramientas de trabajo. Es decir, un pebé se hace lugar de trabajo. Hasta que el pebé le voy a ir con la disparos a más. Esa de la apuntada. Le doy, de esa de ese lado, ya o más o ya tú que se hace. ¿Eres con de ese nadie y la delincuente co-disparante la dos aintipos? Sí, un pesaje más. A pesar de que ella no hay cuadernos, la coló y cola se ya pido ya no hay cuadernos, se la usa, se la bala. Eran cinco personas que han sido víctimas de proyectiles de armas de fuego. Una de ellas, el señor Miguel Galeano, de 60 años, llegó con una herida precordial, es decir, a nivel del pecho. Probablemente una herida cardíaca y se desangró inmediatamente y él llegó muerto a emergencias médicas. Paró ahí y un vehículo de Nissan azul vino a aquellos lados en el cual abordaron al sujeto y se dieron a la fuga. ¿Cuántas personas? Según lo que ellos pudieron ver, es cuatro personas lo que abordaron el vehículo, más el conductor que estaba en el Nissan color azul. Bueno, hablemos de Enrique Salín Buzarquis, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, hay orden de captura y él no se presentó. Asegura que hoy se va a presentar y que no lo hizo solamente porque tuvo algunos problemas con sus abogados. Su ausencia provocó que la jueza María Griselda Caballero lo declarara en rebeldía y ordenase además su captura en el marco del proceso que investiga una supuesta lección de confianza y usurpación de funciones durante su gestión como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En el transcurso de hoy, Buzarquis comparecerá ante la justicia. Y en otra historia tremenda por cierto, un hombre fue asesinado por su propio nieto, quien terminó aplicándole estocadas mortales con un destornillador. El autor, quien fue aprendido, supuestamente padece de trastornos mentales. Esto ocurrió en la ciudad de Hernandarias, departamento del Alto Paraná, y él alegó en su defensa que presuntamente su abuelo intentaba matar a su padre. Y otra vez hay que hablar de un accidente con derivación fatal. Motoqueiro, furgoneta, chocaron. El conductor fue despedido y por supuesto falleció, ocurrió en la zona de Acceso Sur. Específicamente en Yenbu y Avenida Manuel Ortiz Guerrero. Un motociclista impactó contra una furgoneta que salió imprevistamente y el hombre, identificado como Inocencio Núñez, falleció en el acto. En tanto, su acompañante, Elisa González, sufrió fracturas varias. El conductor de la furgoneta fue aprehendido y se trata de Esteban González. Mario Bracho estuvo en el lugar de los hechos. Tiene todos los detalles para compartir enseguida. Vamos a hablar de un asalto que ocurrió en la zona de Capillatá, departamento. Sí, complicado fue el día de ayer. En esta historia aparece este joven. Motochorros despojaron de aproximadamente 55 millones de guaraníes al joven que aparece en pantalla cuando éste se dirigía a su vivienda en la ciudad de Capillatá. La víctima había cambiado un cheque en el Banco Nacional de Fomento. Posterior al hecho, se acercó hasta la comisaría Octava para erradicar su denuncia. En un momento dado, la propia policía dijo que sospechaban de subversión. Pero la policía va a tratar de investigar y determinar si realmente el hecho ocurrió. Mal vecino amenazaba a los pobladores de la zona con un machete. Estamos hablando de un hombre que fue detenido en Trinidad, Itapúa. Fue aprehendido precisamente porque amenazó a un vecino con un arma blanca. Él mismo era buscado por agentes policiales por poseer varios antecedentes. ¿Qué se encontró en el poder de este hombre? Cinco tocos de marihuana, el machete que utilizaba para amenazar a sus vecinos y además otro cuchillo. Vamos a portadas de diario. Pero a veces el color dice políticos cobran jugosos soquetes como asesores. Sí, los famosos asesores de los congresistas. ¿Cuántos asesores es lo que tiene cada uno? Muchos. Asesor para subir el ascensor. Asesor para la merienda de los chicos, no sé. Bueno, Cámara Baja registra unos 200. Varios de ellos son ex parlamentarios y ex autoridades políticas. Algunos cumplen horarios y otros nunca aparecen porque están a cargo de legisladores. El director administrativo admite incluso que no todos cumplen con el rol de asesoramiento. Aparecen cuestionadas figuras como Gustavo Mussi, Héctor David Yinde y Víctor Pereira. Bueno, Mussi que había sido diputado, Yinde que tuvo algunos temas cuando estuvo en Cetama, ¿verdad? Sí. Otros títulos. Dirigente liberal muere en asalto. Ocurrió ayer cuando terminábamos la mañana de cada día tipo a las 9. En una zona muy concurrida, Carlos Eusebio Ayala y Boyani. Unos niveles de violencia, pero tremendos. Pero aquí, evidentemente, el asalto no fue el único objetivo porque actuaron con suma violencia. La primera cosa que hicieron fue rociar la camioneta con proyectiles. Vamos con más temas. Son las 5 y 39. Cae carga de rollos extraídos de reserva San Rafael. Noticias del interior. Gobierno admite que fue embromado en caso Iturbe. Dice que le ocultaron datos y por ello pide quiebra de azucarera. Otros temas. Indert ahora duda de su informe que compromete a HC. Recomiendan a CONMEBOL que rompa contratos. Y más del 35% no accede al agua potable. Que es básico un derecho humano. Sí, señor. De la una por corrupción. Martín Cabrera y Josefina Aguemo fueron designados por el caso, o para el caso, mejor dicho. Al mismo tiempo la Contraloría inicia una auditoría sobre pagos efectuados en la Universidad Nacional de Asunción. Es a raíz de las publicaciones hechas por última hora. Se descubrió que personas que no cumplían la función de docentes cobraban los rubros docentes. Universitarios se suman a marcha por mejor educación. Ahora ya los universitarios. Así es, esto se inició todo con la sentata de los estudiantes secundarios. Veamos, causa común con las sentatas diarias. Jóvenes secundarios lograron sumar adherentes para la gran movilización de este viernes. ¿Cómo es? Hashtag, yo marcho el 18. Ahí. Se me perdió el signo. Se postulan 7.000 personas para 450 cargos en IPS. Violencia contra mujeres deja un alto costo a las empresas donde trabajan. Registran promedio de 35,7 días de reposo al año. Otros títulos, veamos qué más tenemos. Toda Europa cierra sus fronteras a la ola migratoria. Hablamos de la crisis de los refugiados de la guerra civil en Siria. Yolanda Carlos. Son los títulos de esta mañana. Jorge, ¿qué más tenemos en deportes? Bueno, el Deporto Olimpia y la misión de clasificar hoy, dice, la contratapa de ABC. Estamos hablando del compromiso que va a jugar en Medellín, Colombia, frente a las Águilas Doradas. Olimpia tiene la necesidad imperiosa de al menos no perder. Y si empata 0 a 0 también queda afuera. Esportivo Lusqueño por el paso a octavos. El equipo de Azul jugará de local frente al Deportivo La Guaira de Venezuela. Esto será a las 18 horas, mientras que Olimpia a las 20 horas. Bueno, ya quedó desvinculado de su cargo este comisario. Por el hecho que se registró ayer el titular de eventos especiales. No te escucho, no te escucho. La Luisa Sosa dijo que él ya está fuera del cargo. Aún falta el documento, obviamente, pero que ya está desligado. Es su cargo de subjefe de eventos deportivos. Este es el Olimpia que ayer activó y que prácticamente tiene el equipo definido. Vamos a estar con las novedades con respecto al equipo que va a poner chiquearse frente a las Águilas Doradas. Y Esportivo Lusqueño también ya está definido. El partido que arrancará a las 18 horas tendrá como árbitro al señor Jonathan Fuentes de Nacionalidad Uruguaya. Y mañana, qué partidazo este por la Champions por Canal 9. Barcelona-Roma, desde las 14, 15 horas para observar a los mejores jugadores. Mañana, transmisión en vivo del Sistema Nacional de Televisión, la Champions League, que arranca de esta manera con la fase técnico. Qué partidazo, Jorge. Sin duda. Gracias, señor. Que tengan buen resto de jornada. Queremos hablar también, como siempre, de la mejor comunicación. Así que vení a Claro. Yo sé por qué te lo digo. Haceme caso. Claro acaba de lanzar sus nuevos planes pospago. Y la conveniencia es increíble. Recibís más internet. Tenés llamadas gratis a todas las operadoras por tres meses. Y a todos los Claro por seis meses. Después, seguís llamando a donde quieras con los mejores precios. Y eso no es todo. Porque además, tenés Claro música gratis con música ilimitada. No esperes más. Pásate a Claro. Vas a tener más internet. Y además, nuestros planes te dan control total de tus gastos. Porque están hechos a tu medida. Entérate más en la web de Claro, www.claro.com.py Michelin. Sí. Con familiar hogar, el monto del alquiler puede ser la cuota de tu casa propia, ¿verdad? Sí, Yolanda. Y se da el crédito más conveniente, rápido y fácil. Informate más llamando al 0800 11 33 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco familiar, el banco para vos. Con el apoyo de la AFD. Yolanda, Carlos. Gracias, Michelin. Cinco de la mañana, 44 minutos, 23 grados la temperatura, lo que presagia. Será una jornada bastante calurosa. Hacemos una pausa. En instantes ya lo veo a Mario Bracho también para comentarnos acerca de noche y madrugada. Voy implorando los caminos que me angustias y termine. Voy gritando, voy midiéndote un poquito ya de alivio. Para este mi corazón, para este mi corazón. Ayer, de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión. Cinco de la mañana, 48 minutos. Esa voz inconfundible del gran Luis Alberto de Paraná, un gran intérprete, embajador de nuestra música, que un día como hoy, pero de 1974, moría en Londres, Reino Unido, en un hotel. Bueno, Michelin, contanos con esta buena música de fondo, cómo se va a comportar esta jornada de martes. Sí, con mucho gusto, Yolanda. La temperatura actual tenemos 23 grados, humedad del 62%, viento del noreste a 18 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, cálido a caluroso, cielo parcialmente alumnado, vientos moderados del norte. La mínima 20, la máxima de 36 y la probabilidad de lluvia para hoy 0%. Y recordamos que ya está habilitado nuestro Chap TV 9099 para interactuar con la mañana de cada día. Sus mensajes al 9099, Yolanda, Carlos. Mario Bracho, listo con varios temas. Hola, Mario, buen día. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, Carlos. Carlitos, enmudeció el estadio, es una frase acuñada por los relatores deportivos. Sí, es cuando un gol repentino aparece con una jugada extraordinaria, entonces enmudeció, cayó. Pero en este caso, ya que hablamos de Paraná, yo quiero recordar un poco, siendo chico, estuve en el Defensor del Chaco, no sé si era un clásico, era un partido importante, y esa vez sí enmudeció el estadio cuando se daba atrás del altoparlante con la voz del estadio, el señor Antonio Cristaldo, cuando eso era la voz del estadio, y daba la noticia del fallecimiento de Paraná. Recuerdo, pero perfectamente, que también enmudeció el estadio, de tristeza realmente. Una noticia que conmocionó a una gran multitud en ese entonces. Bueno, quería nomás acotar eso. Vecinos contra la inseguridad, terrible, terrible, Roberto L. Petit, un barrio castigado. Me decían estas personas, unidas en una especie de comisión contra la inseguridad, que hace siete años conformaron la misma comisión con otros vecinos, lógicamente, y al día siguiente de la conformación mataron al secretario nombrado. Entonces el miedo, pero ya no hay caso. Asaltos, toma de rehenes, me decía una chica también, es la cuarta vez que me asaltan, ya no sé qué hacer. Días pasados una joven resultó baleada, está en grave, está en el centro de emergencias médicas. Escuchen bien esta queja, ojalá tenga efecto multiplicador. Esta sí está, a la una y media, a la una. Una psicosis de asalto tenemos acá en nuestro barrio. Empezamos el jueves pasado, el sábado. ¿Y qué psicosis de asalto, colega? No, pero ya una psicosis porque era de todos los días, ¿verdad? Era el jueves a la noche, después el viernes, el sábado se le asaltó, se le disparó a una nena, a una chica que está hospitalizada, ahora toma de rehenes. Anoche fue con toma de rehenes, con toma de rehenes acá a una cuadra. No, desesperante ya es la situación, desesperante, estamos totalmente desprotegidos, nuestras autoridades ausentes totalmente. Estamos en un total abandono, estamos a la deriva en una tierra de nadie. ¿La octava depende de ella? La octava. Llamamos en la octava y nos dicen pertenecemos a la 24. Nosotros no sabemos para qué lado disparar. La policía no debe tener límites. No, no debe tener, pero ellos ponen límite. Dicen que no tiene combustible, dicen que no tienen personales para llegar hasta el lugar, no tienen patrullera y nosotros acá, no es de día, no es de noche, no es de madrugada. Las 24 horas del día estamos siendo azotados por tres locos delincuentes que están enlutando prácticamente al barrio, por Dios. ¿Son del barrio? No, no sabemos, no sabemos. Mayormente por la zona baja, sí, pero mayormente también los domingos hay un club esportivo Paraguay donde salen muchos grupos a delinquir, digamos. Los domingos es zona del oeste, sí, cada uno defiende como puede y como sea. Y es donde la patrullera, la policía no está, están resguardando al club que tiene una medida que ya se le canceló hace dos, tres años y se lleva, y sigue habiendo. Pero es un lugar donde todo el mundo sabe que sale delincuencia, droga y demás. Para ahí sí hay patrullera, para ahí sí hay policía, para ahí sí hay custodio. Para la población, para el barrio no hay. No hay ni la 24, ni la cuarta, ni la 21, ni la octava. ¿Esta joven es la cuarta vez que está asaltando? Sí, la cuarta vez ya que me asaltan y en la misma zona que sería acá sobre Capitán Figari. Y realmente que el caso que pasó el sábado por las seis y media aproximadamente, primero fue a mí con mi prima personalmente que nos asaltaron y yo le tenía a mi sobrinito. Y a mi sobrinito le apuntó con la pistola, que si no le dábamos no iban a hacer las cosas. Y luego se corrió y nos gritó, que calladita más bonita, que si gritábamos o hacíamos algo, que no iba a jugar desde ahí. Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer. Y llevamos la denuncia, hicimos la denuncia en la comisaría y nos preguntaron si nos llevó algo. Pero imagínate si nos llevábamos o no, hacía algo que íbamos a hacer. ¿Qué ocurrió en el siguiente? Sí, y ponele primero a nosotros y luego al rato que llegamos en casa nomás, ya se nos dijo que a la chica se le asaltó y se le disparó. Sí, vecina es. ¿Cómo se llama? Jessica. Jessica. Está en emergencias médicas. Está en emergencias médicas. La bala que acusó le reventó el intestino, parte del páncreas y el hígado, cosas así. Y está a su suerte. Y estamos pidiendo, pedimos a través de ustedes, a través del Canal 9, que ustedes sean la voz del barrio Roberto L. Petit. Que alguien se atine por lo menos a mirarnos, por lo menos a escucharnos, porque esto ya no puede ser. A los siete años estamos viviendo lo mismo. Por suerte y gracias a Dios esta chica no perdió todavía la vida. Pero no debemos esperar que esto vuelva a ocurrir, gente. Por favor, ayúdennos, ayúdennos. Estamos sin nada. Estamos así como le mostramos nuestras manos. No tenemos apoyo, no tenemos seguridad de nadie. Bueno, más claro, agua. Me decía una señora también que es más que común observar a ladrones sobre el techo, por ejemplo, y en lugar de llamar a la policía es mejor decir, güey, no se me mueve ahí. Persuadirlo para que baje. Exactamente. ¿Qué hacen caso? No, es terrible. Me permiso, señora, ya me bajo. Sí, sí, sí. Terrible. Tenemos un montón de casos, todos interesantes. Bueno, Mario, te esperamos con eso. Mientras tanto vamos a hablar de Hagueis. Atención, mamis y papis, porque ya llegó Hagueis. ¡Atención, mamis y papis! Arrancamos la mañana con Ferenata de Troche Vamos Carlos Arranca de nuevo Pone primera y vamos 6 de la mañana en punto en la República del Paraguay Ahí está ¿Y cómo arranca esto? Se prenden los televisores Yo me siento excluido acá Adelante a los moroches y dice yo que soy blanco ¿Y cómo arranca? Buena jornada para todos Son las 6 en punto esta mañana Arriba ese ánimo que sea un muy pero muy lindo martes 22 grados, calorcito para empezar Sí, jornada que va a trepar fácil Dulce mi niña, dulce mi diosa Ven cariñosa Arrancamos la mañana con Ferenata de Troche Vamos Carlos Arranca de nuevo Arranca, verá Pone primera y vamos 6 de la mañana en punto en la República del Paraguay Ahí está ¿Y cómo arranca esto? Se prenden los televisores Yo me siento excluido acá Con Paraná Adelante a los moroches y dice yo que soy blanco Y nosotros las rollas que hacemos Paraná Bueno, ¿y cómo arranca? De los objetos Buena jornada para todos Son las 6 en punto esta mañana Arriba ese ánimo que sea un muy pero muy lindo martes 22 grados, calorcito para empezar Sí, jornada que va a trepar fácilmente Ya por encima de los 30 Pero Michelino Ortiz El hombre del tiempo tiene los datos Es así Carlos La temperatura actual 22 grados 8, humedad del 62% Viento del noreste 18 kilómetros en la hora El cielo nublado Y la visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy Cálido, caluroso Cielo parcialmente nublado Vientos moderados del norte La mínima 20 La máxima de 36 para hoy La probabilidad de lluvia 0% Las perspectivas para mañana Caluroso Cielo parcialmente nublado Nublado Vientos moderados del norte Precipitaciones dispersas Al final de la jornada Para mañana la mínima 25 La máxima de 38 Y la probabilidad de lluvia 0% Pronóstico extendido para el jueves Cálido, caluroso Cielo mayormente nublado Vientos variables Precipitaciones dispersas La mínima 21 La máxima de 34 La probabilidad de lluvia 0% Para el viernes Cálido, caluroso Cielo mayormente nublado Vientos variables Luego del sur Precipitaciones dispersas Y ocasionales tormentas eléctricas La mínima 19 La máxima de 32 La probabilidad de lluvia 10% Para el sábado cálido Caluroso cielo mayormente nublado Vientos del sur Precipitaciones leves y dispersas La mínima 18 La máxima de 32 Y la probabilidad de lluvia 60% Pronóstico País Temperaturas mínimas y máximas para hoy En todo el territorio nacional En Concepción La mínima 22 La máxima de 38 Pedro Juan Caballero La mínima 21 La máxima de 36 San Pedro La mínima 21 La máxima de 38 Coronel Oviedo La mínima 18 grados La máxima de 34 Ciudad del Este La mínima 16 La máxima de 30 Encarnación La mínima 16 La máxima de 34 Para Pilar hoy La mínima 18 La máxima de 35 Vamos a Puerto Olimpo Mínima 23 La máxima de 40 grados Mariscal Estigarribia La mínima 23 La máxima de 41 Y en Pozo Colorado La mínima 22 La máxima de 37 grados Y recordando que ya está habilitado Nuestro Chap TV 9099 Para que envíen sus mensajes Sus mensajes al 9099 Yolanda Carlos Yo le agradezco a Robert Lemos Que temprano me manda una foto Y me avisa que ayer dejé mis zapatos En la radio A la miércoles Como yo no quiero No se puede olvidar tu billetera Yo que mi zapato Me mandó la foto Pero como andas Con dos, tres zapatos a la par No se Carlos Como fue Pero ahí está mi zapato En la radio Gracias Robert Voy a ir a retirar hoy Robert Gracias Tipo cenicienta Bueno vamos a continuar Con más noticias Vamos a hablar De lo que hizo Este supuesto empleado infiel Llevó toda la plata Llevó más de 15 millones De guaraníes De la caja fuerte De un conocido supermercado De Fernando de la Mora El caso fue esclarecido Rápidamente Mediante imágenes Captadas por cámaras De seguridad El joven de 21 años Y si No le quedó otra Más que confesar el delito Y dijo estar Completamente arrepentido Ya tarde En Coronel Oviedo Dos agentes De la patrulla caminera Pasaron las de Caín Cuando un hombre Ahí está ¿Qué pasó? Fue detenido Fue detenido Fue detenido para ser chequeado ¿No? Y estaba en infracción Y los agentes Fueron agredidos brutalmente Se molestó Por su detención Y por la infracción No tenía la luz correspondiente En la ruta Claro El hombre no contento Con golpear A los inspectores Lo peor de todo Fue un gran cobarde Porque agarró A una mujer Del cuello Y le dejó Con esos moretones Y esas escoriaciones No contento Subió a su camioneta Y amenazó Con volver Para matarlos ¿Qué? Sí No Tremenda la historia Ahí está Ella es una de las víctimas Y tenemos identidad Del señor Y todo lo que Fue detenido Fue detenido Y anoche Se desarrolló En nuestro país La fiesta del grito ¿De qué se trata esto? Precisamente les comento En la embajada de México En nuestro país Se realizó La celebración De la fiesta del grito Con la cual Se conmemoró Los 205 años De independencia De este país hermano El embajador Carlos Pujalte Piñeiro Los explicó De qué se trata Y en qué consiste Esta festividad Nosotros la denominamos La fiesta del grito Porque es como Cuando se inicia El movimiento independentista Un sacerdote El cura de Dolores Cuando se da cuenta De que son descubiertos Por el gobierno De la colonia Sale en la noche Toma Un estandarte Toca las campanas De la iglesia Y llama al pueblo A la insurrección Entonces por eso Le llaman el grito Porque él grita Mexicanos Vayamos a ser independientes Lo interesante De esta ceremonia Es que al año siguiente Esto fue En 1810 En 1821 Cuando concluye Cuando ya se concluye La independencia Al año siguiente Ya se decreta Que esta sea Una ceremonia Para recordar Este momento En el cual Se llamó al pueblo A luchar por la libertad Por eso se llama El grito de independencia ¿Cómo celebran ustedes? Así Normalmente Mira Lo que estamos tratando De reflejar aquí En este espacio Es precisamente Una fiesta Porque los mexicanos Celebramos con fiesta Podría hacerse Una ceremonia Muy formal O una ceremonia De otra naturaleza Pero nosotros Queremos hacer Lo que se hace en México Que normalmente En todas las plazas Se llama al pueblo Y normalmente Llevan Por ejemplo Yo cuando era niño Me llevaban Y hay huevos Estos que van con harina Se tienen unos huevos de harina Se visten los niños De soldaditos En fin Y se vende comida Y la gente Pues cuando sale el grito Hace el grito Bailan Entonces es una fiesta Entonces estamos tratando De reproducir esa fiesta Bueno La siguiente información No le va a gustar demasiado A los cooperativistas Que se estuvieron movilizando Últimamente Y es que finalmente El presidente Horacio Cartes Promulgó la ley Que establece un IVA Del 10% A las cooperativas Y establece la utilización Del sistema DONT En las elecciones De sus autoridades Que es el mismo sistema Que utilizamos En las elecciones nacionales Se estima que alrededor De 1.500.000 personas Inscriptas En el movimiento cooperativo Se verán afectadas Con esta ley La cual es muy criticada Por los cooperativistas Quienes vienen realizando Manifestaciones y marchas Desde hace varias semanas A ver Que nos trae el diario ABC Color Importada A través de Infobail.com Políticos cobran Jugosos Soquetes Como asesores Son varios Te cuento En varios Incluso aquellos Que no tuvieron La oportunidad De ingresar Al Congreso Hoy son asesores En diputados Entre comillas Dan la mano A ciertos amigos Venidos a menos Cámara Baja Registra Unos 200 Varios De ellos Son ex parlamentarios Y ex autoridades Políticas Algunos cumplen Horarios Y otros nunca aparecen Porque están a cargo De legisladores El director Administrativo Admite Incluso que No todos Cumplen Con el rol De asesoramiento Aparecen Cuestionadas figuras Como Gustavo Mussi Héctor David Yinde Y Víctor Hugo Pereira Foto principal Dirigente liberal Muere En asalto Estamos hablando Del hecho Que ocurrió Ayer a las 9 De la mañana En la zona De Eusebio Yale Boyani En esa estación De servicio Bueno Él se desempeñaba También como Vicepresidente Como vice director Del tribunal Disciplinario PLRA Miguel Ángel Simón Galeano De 60 años Tremenda la historia Porque evidentemente Venían con una sola intención De acribillar a todos Porque bajan Y sin mediar palabras Rocían de proyectiles Esta camioneta En la que iban Los custodios El hijo Y la víctima Que también resultaron heridos Exactamente Con menos suerte Que recibió Un proyectil Cerca al corazón Se alzaron Con una suma Que no se determinó Actuaron con violencia Encapuchados Con una camioneta Que posteriormente Abandonaron Tremenda Ola de violencia Otros temas Cae carga de rollos Extraídos de reserva San Rafael Noticias del interior Gobierno admite Que fue embromado En caso de Iturbe E.A. Dice que le ocultaron datos Y por ello pide Quiebra de azucarera Justamente estaba viendo Que el procurador Moreno Y junto con el Ministro De Industria y Comercio Gustavo Leite Sí Estaban dando una conferencia Prensa en Borussia Ahora para tratar de Explicar del porqué Esta decisión Carlos Si al gobierno Le embroman Que nos queda a nosotros ¿Verdad? Los simples mortales Indert ahora duda De su informe Que compromete a HC Recomiendan a Conmebol Que rompa contratos Y más del 35% No accede Al agua potable Que de drama Tenemos con los otros servicios ¿Verdad? Junta de saneamiento Famoso drama Ya estamos llegando A la temporada De los dramas Sí Otros títulos Sí señor Veamos el diario Última Hora Martín Cabrera Y Josefina Aguemo Fueron designados Para el caso La fiscalía Investiga al rector De la UNA Por corrupción Al mismo tiempo La Contraloría Inicia una auditoría Sobre pagos Efectuados En la Universidad Nacional Es a raíz De las publicaciones Hechas por el diario Última Hora En este caso Cobros indebidos De la secretaria Del rector La hermana La mamá La prima Y una amiga Es al menos La sospecha Que se tiene De acuerdo a las publicaciones Título Con fotos de tapa Universitarios Se suman a marcha Por mejor educación Esto tiene que ver Con la marcha Que se va a desarrollar El viernes 18 Causa común Con la sentata diaria Jóvenes secundarios Logran sumar adherentes Para la gran movilización De este viernes Ya se comprometieron También los estudiantes Universitarios A esta marcha Del día viernes Otro título Personal de blanco Se postula En 7 mil personas Para 450 cargos En el Instituto De previsión social De acuerdo Al cálculo Estimado Se necesitan Mil enfermeros Para dar abasto A los 300 O las 350 mil Consultas Por días En el hospital Central Del IPS Otros títulos Registran promedio De 35,7 días De reposo Al año Este es un caso Grave Violencia contra mujeres Deja un alto costo A las empresas Donde trabajan Otros títulos Del día De última hora Crisis De los refugiados Toda Europa Cierra su frontera A la ola migratoria Tiene que ver Con la migración De sirios Que están saliendo De su país Títulos Del día Última hora La seguridad La seguridad Está garantizada Al respecto Esto será Las 20 horas Del estadio Atanasio Girardot Más títulos A ver Qué más tenemos En tapa del diario La Nación Carlos Caída Caída de precios De precios De las hojas Se agudizará Durante el 2016 Sombría Previsión Dice Ven allá arriba Uno de los títulos Del diario La Nación Y por otra parte El crédito bancario Crecerá 21% Este año Según Moody's Que es una calificadora Internacional De riesgos Nuevo aeropuerto Tendrá un shopping Mediante la APP Que es la alianza Público-privada Avanza proyecto Crece la inquietud En los mercados Ante la indefinición De la FED Tazas de interés En Estados Unidos La FED Que es el sistema De reserva federal De los Estados Unidos Está ahí esperando A ver qué definición Toma al respecto Empresarios Piden aprobar El presupuesto Sin cambios Comisión bicameral Decide hoy Sobre plan de gastos Del ejecutivo Para el 2016 Treinta gremios Del sector privado Llaman al Congreso A dar sus vistos Bueno Al libro cerrado Si el documento Corre sin alteraciones Mantendremos la estabilidad Por varios años Dicen Claro porque habitualmente Lo que ocurre en el Congreso Ya por una cuestión Política Es aumentar El El costo Del gasto Del Estado Todito cambia Carlos Desastre se hace en el Congreso Es que los papeles Pero aguanta todo Desastre se hace Los papeles aguantan los números Pero después vete vos Estado que tenés que recaudar Para cubrir esos gastos Entonces bueno Acá lo que se pide Con este título Es que se mantenga Así como Hacienda Presentó Otros temas Carte despromulgó La ley que aplica El IVA A las cooperativas El 10% Ayer hubo protesta De los cooperativistas Sobre auxilio Ayala Y choferes cerraron Por varios minutos Esa transitada arteria Juez adicta Orden de captura Contra ex titular Del MOPC Enrique Salim Busarkis Piden emergencia económica Por destrucción de marihuana Dejate de joder con esta ¿Eh? No ¿Qué? Si Emergencia económica Por la destrucción de marihuana Dice Tipo cuando no teníamos algodón Teníamos un mal año Claro Y hay que ayudar a los productores O no sé Por aquellos que Cultivan algún tipo de hortaliza De repente viene una helada Y piden una emergencia Claro Que tuvimos con el césamo Con la chía Y que ahora ¿Qué hay que hacer? Pagarle a los productores Ayudarles Y una indemnización Algo así Iris va a la conquista de Europa Señala el otro título Felicitaciones Veamos los títulos del diario popular La imagen más terrible Matan a empresario Y balean al hijo A un guardia Y al barrendero El barrendero Indudablemente Estaba por ahí Y también recibió Un balazo en el pie El infierno de balas Se desató en segundos Miguel Galeano De 60 años Miembro del tribunal de conducta Del partido liberal Y dueño de Servicentros Había retirado De una de sus gasolineras Su maletín Con dinero de la recaudación Se estima 150 millones de guaraníes Al subir a su camioneta Ya le rociaron a tiros A él le acertaron En el corazón Su hijo Le dio un tiro en la mano El guardia en la pierna Y el barrendero De la municipalidad En el pie Sin duda Los malevos Tenían informes Del movimiento de plata La policía Ya tendría identificado A uno de ellos Que días atrás Se habría fugado De la cárcel Es al menos Lo que indica Hoy el diario popular En su publicación Veamos más abajo Qué más tenemos En esta jornada Valde de Agua Fría Para los perros Habla a Conejita De Mansión De Playboy Y dice que allí Desde Piojo Hasta Rata Es decir Habla de que Supuestamente No está bien cuidada La mansión De Playboy Pero ya se fue Pero ya se fue ¿Dónde está el señor Viejito? Así es Es que se ve en las series Y se hace la pregunta Hoy A varios conocidos De la farándula Que si participarían O estarían presentes A la mansión A pesar De lo descuidado Que se encuentra Como lo que nos limpia Jesús Y encima Hacen correr Videos del sacrilegio Por algún milagrito Dice Y esta foto Hicieron correr Por las redes sociales Específicamente En el Facebook Por el sagrado corazón Que nos pide Ese tipo de milagritos Esas cositas Esas pruebas ¿Qué más? Ahí está Esto tiene que ver Con lo que ocurrió El fin de semana O cuima De su cargo El comisario Ya está Bajo sumario El comisario Quiñones Subjefe De temas De violencia Contra el deporte Policía Que tentó A la barra De cerro Si es del Leca Y esta foto Aparece hoy Con el diario popular Él pues dijo Que no hubiera Blimpista Sí Así dijo En primer término No tenía Que no tenía Ni de cerro Ni de Olimpia Sí Que no tenía club Pero aparecé Con un Ay Ay Bueno Vamos a más títulos Estoy perdiendo la voz Justamente hará pesar La camiseta Olimpia El peso de su historia Enfrenta esta noche A las águilas doradas En Medellín A las 20 horas El juego de ida Empataron 1 a 1 Pero dejando La sensación De que el decano Es superior Olimpia Con un empate a 1 Va a penales 0 a 0 Se elimina Ganando Cualquiera sea El marcador Clasificará También hoy juega Esportivo Luqueño De local Esto será Ante La Guaira De Venezuela En el estadio Feliciano Cáceres A las 18 Son los principales Títulos Deportivos Del día de hoy Otros temas Que dice Extra En tapa Chófer atacó A Caminera Con un cuchillo Porque hoy más de 100.000 Y esto sí es preocupante Dice que aumentan Casos sospechosos De meningitis Solo un departamento Se salva Hasta ahora Y muestra una infografía De cuáles son Los departamentos Y la cantidad De casos Fíjense que en Asunción Hay 90 Y en Central Escuchen Mucha atención 382 casos En Central Le sigue muy de cerca También El departamento Del Alto Paraná Y Paraguari Ahí está Central Asunción Y Alto Paraná Tienen la mayor cantidad De sospechosos Que se aproximan A los 700 Mientras los confirmados Son cerca De 400 Sumando Meningitis Viral Y bacteriana Vamos a Más títulos Eligen como princesa La universitaria Más polémica En la Politécnica Intentó matar A su concubino Aplicándole Nueve puñaladas Esto ocurría en Luque Cartes Firmó Yarrigel IVA Cooperativas Créditos Se encarecen Ahí está Títulos de esta mañana Del diario Extra Gracias a Infobae.com Hay más temas Seguimos con otros títulos Diego Con vos Veamos el diario Crónica Por Tavirón Le cambiaron a un policía Es el comisario Alberto Quiñones Que dicen los detalles El uniformado Hizo señas Que parecían indicar Que es olimpista Aunque él lo negó Esto fue suficiente Para que la hinchada Cerrista Se alzara En su contra Y hoy aparece una foto En la que él Participa de un encuentro Deportivo Entre efectivos policiales Y fiscales Con la camiseta Del club Olimpia Veamos que más aparece En el diario Crónica Un poco más a la derecha La candidata Número 2 Es Leticia Díaz Bis bombonazo Fue una de las primeras En anotarse Y está muy feliz Con los preparativos Del certamen Cuyo final será El sábado 26 de septiembre En la discoteca Faces Se aguarda la foto De María E Y Yolanda Otros títulos En esta jornada Matan a político En audaz asalto Miguel Galeano Empresario Y dirigente Del partido liberal Ayer de mañana Una lluvia de balas Terminó con la vida De Miguel Galeano E hirió a otras tres personas Entre ellos Su hijo Y su camioneta Quedó como colador El ataque fue De unos encapuchados Quienes en dos minutos Tiñeron de sangre Una estación de servicio De Asunción Y se alzaron Con la recaudación Del fin de semana Se calcula 150 millones De guaraníes Claro que hoy Se va a tener Con mayor certeza Todo lo concerniente A la investigación Más abajo En esta jornada Que tenemos Rata gigante Fue detenida Todo un suceso Ocurrió en el departamento De San Pedro El animal se paseaba Por el centro De la ciudad De San Pedro El susto fue tal Que llamaron a la policía Y un agente La agarró de la cola Y lo llevó a la comisaría En realidad Es un animal Que pesa Entre 7 a 8 kilos No es una rata Es parecida a una rata Pero que se trataría De un animal silvestre Ya fue rescatada Por la policía En la comisaría De la ciudad de San Pedro La violencia Pase amor Por favor Yolanda Carlos Gracias Gracias Diego Bueno vamos a seguir Con más informaciones Esta vez del ámbito internacional Pero bueno Que en realidad Nos interesa a todos En Latinoamérica Porque la policía ecuatoriana Logró la detención De un tipo Super buscado Por narcotráfico El más buscado En el Perú El hombre enviaba Cocaína A Europa En el marco De un atípico Despliegue De seguridad Por parte De la policía Nacional Y su similar De Perú En la frontera Sur Se realizó La tarde De este domingo La entrega Del ciudadano General Oropesa López A las autoridades Del vecino país Donde es requerido Por varios delitos Como narcotráfico Y lavado De activos El día De hoy Aproximadamente A las dos y media De la mañana La unidad judicial Correspondiente De la República Del Ecuador Sobre la base De la peligrosidad De este individuo Ha determinado La entrega Inmediata Sobre la base También de la situación Migratoria y regular Con la que se encuentra Al gobierno Peruano Al oficializar La entrega El viceministro Del interior Diego Fuentes Aseguró Que la operación Respondió A un seguimiento De cinco meses Tiempo que Oropesa Conocido también Con el alias De Tony Montana Habría permanecido En Ecuador Él estaba dedicado Aquí justamente Solo a resguardarse De las autoridades Judiciales Peruanas Es decir Aquí en el Ecuador No realizó Ninguna actividad Ilícita Dedicada al narcotráfico O lavado de activos De acuerdo con las Investigaciones El aprehendido Habría ingresado Al país Por algún paso Clandestino En la frontera sur Desde donde Posiblemente Se dirigió A Guayaquil Y desde allí A Salinas Donde se realizó La captura Vamos a hablar De lo que ocurrió Ayer en la zona De Capillatá Y tiene que ver Con la aparición De unos delincuentes Que interceptaron A este joven Que aparece en pantalla Fue despojado De aproximadamente 55 millones De guaraníes Cuando se dirigía A su vivienda En la ciudad De Capillatá La víctima Había cambiado Un cheque En el Banco Nacional De Fomento Y luego se dirigió Hasta otro local Financiero Donde procedió A cambiar El dinero A dólares americanos Ya en el camino A su casa Tres sujetos Lo interceptaron En una zona Poco transitada Y se apoderaron Del dinero Luego de un forcejeo Este es su relato Me pidió Plata Mi plata Y no tengo Le dije Y ahí Tipo que Mandó su cuchillo Hacia mi lado Y yo Le atajé su cuchillo Mámonos Y ahí me pegó No hacerlo En su cuchillo Ni en su mano Me pegó acá Y no tengo Otra Ahí en mi ¿Cómo te decía? Mi visera Tenía mi chequera Y mi dinero Y no tenía Otra Le di ¿No lo conocías? Ni idea Lo noto Y yo me quedé Porque generalmente Como Generalmente Y cuando Ahí la montó Ahí Y él me salió En mi frente Yo me quedé Y al quedármelo Uno ya Me rompió Yo lo mi vidrio No cuadra Dentro de las manifestaciones Que en un principio Estaba dando Luego está diciendo Otras cosas Está diciendo Pero decimos siempre Cuando uno está Situaciones de esto ¿Verdad? Porque tiene una herida En la palma de la mano Un golpe En la frente también Entonces Seguramente Es natural Que esto Les esté Saliendo Sacando en contradicciones ¿Verdad? Entonces ya Vamos a tratar De destinar personal Que pueda Seguir esta investigación Vamos a decir Para tratar De esclarecer O buscar efectivamente Saber lo que pasó No, por supuesto que no Como todo Todo alto de esta naturaleza No descartamos Absolutamente nada No, por supuesto que no Es letra Chereco de ¿Cómo se llama esta música? Aikuase Aikuase Causa Sheñaña Deñaña No, espera Perdón Escucha Escucha Cristiana Cristiana Yepepande Cristiana Yepepande Bueno Tratamos de juntar aquí Dos situaciones Recordando Con mucha tristeza El fallecimiento De ambos La letra De Emiliano R. Fernández Quien falleció Un día como hoy Pero de 1949 La voz Del inconfundible Luis Alberto del Paraná Que también falleció Un día como hoy Pero de 1974 En Londres Coincidencia ¿Viste? Bueno De esta manera Un tributo Para ambos Grandes De la música Uno escribiendo Y el otro cantando Michelin Ortiz Por favor Comentanos Cómo va a estar El tiempo En esta jornada Con mucho gusto Carlos La temperatura actual 22 grados 8 Humedad Del 62% Viento del noreste A 18 kilómetros En la hora El cielo nublado Y la visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy Cálido a caluroso Cielo parcialmente nublado Vientos moderados Del norte La mínima para hoy 20 La máxima de 36 Y la probabilidad De lluvia 0% Y recordamos Que ya está habilitado Nuestro chat TV 9099 Para que envíen Sus mensajes A la mañana de cada día Sus mensajes Al 90 Las luces semafóricas Son una sugerencia Nada más Una orden Debería ser una orden Porque generalmente En los semáforos Donde ocurren Los más Violentos Sucesos vehiculares Esquina semafórica Repito En acceso Sur Y en Avenida Manuel Ortiz Guerrero Un motociclista Impactó Contra una furgoneta Que salió imprevistamente Y el hombre Identificado como Inocencio Núñez Falleció en el alto En tanto Su acompañante Elisa Núñez Sufrió fracturas varias El conductor De la furgoneta Fue aprehendido Y se trata De Esteban González En el límite Decía Uno de los testigos Con quien hablamos Es por eso Que ocurrió La camioneta Giró a la derecha Y a la moto Le dio verde La flechita Y salió con todo Pero ya no se pudieron Atajar la camioneta Y hubo un accidente La camioneta Cruzó en rojo Sí O sea que Medio Le dio Medio Amarillo Iba En límite Sí En límite Exactamente ¿Y después? Y salió con todo Y ya no ¿Cuántas personas Iban en la motocicleta? Una chica Y el muchacho El muchacho La chica Está todo fracturada Ya le llevaron A emergencia médica ¿Y en el vehículo? En el vehículo Ya está en la comisaría Ya le llevaron También Bueno este tema De los tortoleros Es de nunca acabar Pero anoche Cayeron dos ¿Dónde? En zona de Fernando de la Mora Resulta que Un efectivo policial Y es una innovadora Innovador sistema Que implementa la policía La de los motociclistas Que recorren Siete de compatrulleras Es más difícil la cuestión Entonces están los motociclistas Uno de ellos Observó la acción De rotura De virus Una persecución Incluso el policía Cayó En un momento dado Y finalmente Fueron detenidas Estas personas Ya tenemos los datos En la voz del titular De la comisaría Fernando de la Mora Y en el vehículo De estas personas Había una agenda De un robo anterior Es por eso Que prácticamente Se los une A varios casos Registrados Caso de tortoleada Como se dice Se trata de Carlos Ramón Gómez Esquivel Paraguayo Sotero 34 años Y Edgar Daniel Ferreira De 41 años De edad Estas dos personas Estaban Desplazándose En una Toyota IST Color platado Sin chapa Año 2002 Sobre la calle Capitán Rivas Entre 6 de enero Y Rancho 8 Donde el Motopatrulla En este caso Aldo 15 En su cuadrante Visualizó Un vehículo Sospechoso Que se dio En una precipitada Juzgada Se hizo La persecución Y se le tomó Ya sobre Mariscal López Ya que A esa hora A las 21 Ahora aproximadamente Los El tránsito Era muy caótico Fueron Aprendidos Estas dos personas Se pudo ver con ellos Gracias a que Un oficial Estaba patrullando Por la zona Y Bueno Vio que había Un sospechoso Detrás de mi vehículo Y lo que hizo fue Volver por la zona Vio que ellas Estaban dando La fuga Y vio la ventanilla La ventanilla rota Uficial me decís Tu nombre Uficial ayudante Luis Colarte Bueno Felicitaciones Gracias Porque Me contaron Que hasta te caíste En la moto En la persecución Si Me rebalé justamente Por el asfalto Y Con la Con la gana Que quería Agarrarle a todo su gato Vos te diste cuenta Que está en una actitud Delincuencial Si Aparentemente Les sorprendimos Que ellos Al percatarse Nuestra presencia Se dieron a la fuga Pues vamos a perseguirle Y A 6, 7 cuadras Lo vamos a alcanzar ¿O pusieron resistencia o no? No, no, no Ya Ya no O perdemos Si Bueno Para la próxima A tu puerta de nombre Esta va Dale Dale Gracias No falla ¿Es que falla? ¿Es que asumir? Si Que vamos a hacer La necesidad ¿La necesidad? Si ¿De quién es el vehículo? El señor ¿El señor? ¿Tú vienes el vehículo a ver? Si Si señor ¿Y a qué te dedicas? Aparte de esto Taxista ¿Taxista? Si ¿Y no te da vio el tema? Muchas veces no Pero tenés un nido ahí ¿Cómo? Si Pero a cubota No se retira Eso Se retira a cubota ¿A cubota no? Si Como así también Se presentó Una dama Que fue Protagonista También De una tortoleada El día viernes 4 de septiembre Sobre la Calle Doctor Sosa Casi Rodilla de Francia Vía pública A las 22 30 Hora Aproximadamente De su automovil Toyota Corolla Fue rota su ventanilla Trasera Al lado izquierdo Donde le llevaron Una agenda Como así también Un bolsón de color rosado Y la suma De 800 mil guaraníes Hay una agenda Si Había una agenda Y también había Lo que había en mi vehículo Al menos había también Un bolsón con cosas Y 800 mil Por eso ya no recuperé Solo la agenda Y por eso Por los datos de mi agenda Me llamaron Y vine a Y es importante Que delate Lesionar a estas personas Si Eso fue mi error también Yo no hice la denuncia Inmediatamente Y ahora me aconsejaron Que tengo que hacer Y le recomiendo A la gente Que hagan eso Que denuncien De cualquier manera Va a haber la posibilidad De recuperar algunas cosas Por lo menos Repito Mis felicitaciones Para estos dos motociclistas Que realmente Se jugaron Que dieron Con un objetivo Que ya estaba creando Problemas en la zona De Fernando de la Mora Necesitamos más policías Con esa actitud Exacto Jóvenes Por sobre todo No contaminados Como generantes Se dice Bueno 29 proyectos Entre País Pérez Y Capitán Figari Y el barrio Roberto El Petit De vecinos No solamente están cansados De la inseguridad Sino ya desesperados Con una especie De psicosis Debido a que Las 24 horas del día Deben estar alertas Sin ningún tipo de respuesta Ellos claman por ayuda Ya no podemos más Decían Ya vamos a llegar A un estado límite De tener que Este Utilizar Nosotros también Un sistema de defensa No recomendable Nadie quiere La violencia Pero hasta ahora Son las principales víctimas De este estado Esta siesta A la una y media A la una Una psicosis De asalto Tenemos acá En nuestro barrio Empezamos el jueves pasado El sábado ¿Asalto? No pero ya Una psicosis Porque era de todos los días Era el jueves A la noche Después el viernes El sábado Se le asaltó Se le disparó Una nena A una chica Que está hospitalizada Ahora toma de rehenes Anoche fue con toma de rehenes Con toma de rehenes Acá a una cuadra No desesperante Ya es la situación Desesperante Estamos totalmente Desprotegidos Nuestras autoridades Ausentes totalmente Estamos En un total Abandono Estamos A la deriva En una tierra De nadie La octava Llamamos en la octava Y nos dicen Pertenecemos A la 24 Nosotros no sabemos Para que lado Disparar Pero la policía No debe tener Límite No debe tener Pero ellos ponen límite Dicen que no tiene combustible Dicen que no tienen personales Para llegar hasta el lugar No tienen patrullera Y nosotros acá No es de día No es de noche No es de madrugada Las 24 horas del día Estamos siendo azotados Por tres locos Delincuentes Que están Enlutando Prácticamente al barrio Por Dios No sabemos No sabemos Mayormente por la zona baja Pero mayormente También los domingos Hay un club Esportivo Paraguay Donde salen Muchos grupos A delinquir Digamos Los domingos Es zona del oeste Cada uno defiende Como puede Y como sea Y es donde La patrullera La policía No está Están resguardando El club Que tiene una medida Que ya se le canceló Hace dos o tres años Y se lleva Y sigue habiendo Pero es un lugar Donde todo el mundo Sabe que sale Delincuencia Droga Y demás Para ahí si hay patrulleras Para ahí si hay policía Para ahí si hay custodios Para la población Para el barrio No hay No hay ni la 24 Ni la cuarta Ni la 21 Ni la octava Pero para nosotros Si La cuarta vez Ya que me asaltan Y en la misma zona Que sería acá Sobre Capitán Figari Y realmente Que el caso Que pasó el sábado Por las seis y media Aproximadamente Primero fue a mí Con mi prima Personalmente Que nos asaltaron Y yo le tenía A mi sobrinito Y a mi sobrinito La apuntó Con la pistola Que si no le dábamos No iba a hacer las cosas Y luego Se corrió Y nos gritó Que calladita Más bonita Que si gritábamos O hacíamos algo Que no iba a jugar Desde ahí Nosotros no sabíamos Qué íbamos a hacer Y llevamos la denuncia Hicimos la denuncia En la comisaría Y nos preguntaron Y nos preguntaron Si nos llevó algo Pero imagínate Si nos llevábamos Hacía algo Que íbamos a hacer ¿Qué ocurrió en el siguiente? Si Y ponele primero a nosotros Y luego Al rato que llegamos En casa nomás Ya se nos dijo Que a la chica Se le asaltó Y se le disparó Sí, vecina ¿Cómo se llama? Jessica Está en emergencias médicas Está en emergencias médicas La bala que acusó Le reventó el intestino Parte del páncreas Y el hígado Cosas así Y está a su suerte Y estamos pidiendo Pedimos A través de ustedes A través del canal 9 Que ustedes sean La voz Del barrio Roberto L. Petit Que alguien Se atine Por lo menos A mirarnos Por lo menos A escucharnos Porque esto ya no puede ser A los 7 años Estamos viviendo lo mismo Por suerte Y gracias a Dios Esta chica No perdió todavía la vida Pero no debemos esperar Que esto vuelva a ocurrir Gente Por favor Ayúdenos Ayúdenos Estamos Sin nada Estamos así Como le mostramos Nuestras manos No tenemos apoyo No tenemos seguridad De nadie Bueno a veces Cuando ocurren eventos Carlos y Yolanda Es que Reconocemos La calidad del personal Técnico que tenemos También Porque a veces Cuando hablamos Ah Andes Quiero mostrar imágenes Sí De un suceso Precisamente ¿Qué fue? En la tarde de ayer Realmente Un camión Al mando de Dubí Y Riquelme Se llevó por delante Dos columnas De la Andes Ahí están los trabajadores Ya van a observar En medio De todo ese cablerío Atropellaron A una señora También A la mierda Vecina del lugar A doña Juana Liduvina De Fretes Dos columnas Ahí está En medio De la maraña De cables Se están reinstalando Y sí Un trabajo técnico Que debemos valorar También Trabajo sumamente Peligroso Mira lo que es Porque a veces Le damos con todo No, no Ya les cojo La gente Para la dueña Neneta Mira lo que es Colgándose De cables Qué miedo Este es su sujetador Se suelta Y se va así Al vacío Sí, sí, sí Y bueno Quedaba oscura La zona Esa es zona Semidei Por poco Ingresa O dónde es Zona de Cuatro Mojones Defensor del Chaco Y Marca Por un tiquito ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? Sí Está trabajando Con mi hija Yo no vi nada Yo no vi nada Pero dice que yo estaba Trabajando acá Y después Escuché No vi nada Y después yo salí Acá le llevé a mi hija Y ahí está mi señora Con su peluquería Le llevé ahí Pasó todo Yo no vi nada Pero hay una persona ahí Una chica No No Y no Es una señora Que se fue a comprar ahí No sé qué Se fue a comprar ahí Le chocó ahí Se atropelló Se atropelló ahí Pero parece que la columna Le saludó también a esta señora Eh no Este es lo que me saludó A mí la columna Y a la señora también A la señora le saludó La otra columna Sí Que está ahí Bueno y a veces decimos ¿Por qué hay tantos motochorros? Eh Bueno una de las explicaciones Sería esta por ejemplo Pese a ser reconocido Por su víctima La fiscal Mirta Ortiz Ordenó la liberación De un menor de 15 años de edad Tras un asalto a mano armada Ocurrido días pasados La víctima lo reconoció En un supermercado Eh Se incautó la motocicleta Que también fue reconocida Y el joven Eh El sindicado Reconoció haber vendido El aparato celular Hurtado a otro joven Que tenía antecedentes Incluso orden de captura O sea Toda una asociación Para delinquir Pero ¿Cuánto tiene? 15 años 15 años Y bueno La fiscal le ordenó Al comisario Bueno Eh Entréguela a sus padres Sus padres no quisieron Ir a la comisaría A poner la mano en el fuego Por el hijo El día Hoy Aproximadamente A las 18 horas Acá La víctima De un hecho punible Señor Fabricio Había manifestado Que Al autor del hecho Le reconoció En el supermercado San Cayetano En Luque Vino él a comunicar Ese hecho a la comisaría A personas Y Inclusive vino A labrar otra Otra Está manifestando Que el sujeto Que le había asaltado Está trabajando En el mencionado Supermercado No constituimos En ese local Le encontramos Al autor Le trajimos A base Trajimos La motocicleta Él le reconoció Plenamente Una vez En esta comisaría El muchacho Manifestó Efectivamente Que él había cometido El ilícito Y que El celular En mención Que había Robado Le vendió A un tipo Que trabaja Frente mismo Al supermercado Frente mismo También le procedimos A la presión Del mencionado sujeto Y Verificado Ya en la base De esta comisaría El mismo Cuenta con antecedentes Por orden de captura Por robo agravado También ¿Cómo se llama? Y la persona Se llama Elías Sosa Galeano Con cédula Número 3 millones 960 570 ¿Qué reducía? El reducido El reducido Sí señor ¿Y el asaltante Es un menor de edad? El asaltante Tiene 15 años Cumple 17 24 de septiembre Y ahora la gran noticia De la ciudad ¿Qué dijo la fiscal? Y efectivamente Nosotros comunicamos Totalmente Lo actuado A la fiscal de turno Y que manifestó Que Que ordena la libertad Y que se le llame A los padres Para la entrega Yo personalmente Le llamé a los padres Y ellos me manifestaron Que no piensa Venir a retirarle a su hijo En el frente de casa ¿Y la pudiste reconocer? La reconocí Perfectamente ¿Tenía una arma? Tenía una arma 22 Y tenía ¿Iba sobre una moto? Una moto ¿Estaba con otra persona? Sí, entre dos Entre dos ¿Y este menor Fue el que bajó? El que estaba atrás Él estaba manejando Ah, él estaba manejando ¿Y cuándo fue eso? El viernes de la noche ¿De la noche? El viernes de la noche La libertad de este juego Sí, sí Pero muchísimo robo Si no le ayuda Ellos pico ¿Qué van a hacer también? Ellos todos ¿Vos haces la anuncia? Se hizo todo ya ¿Se hizo todo? Sí Y por eso ¿Y cómo tomas vos Que lo vuelvan a soltar ahora? No, algo así Pero esto ¿Qué vamos a hacer Si me dispara ahí? ¿A quién le vas a decir? Porque es menor de edad No, algo que usted Disputa Si me habla Porque esa menor de edad Viola y dispara Y la Pues digo Que haga otra macana Y se la ha soltado otra vez Lo que decía este menor Perdón, Carlos ¿Qué va a pasar ahora? Que ya lo va a salir libre Y se va Y me dispara ¿A quién le vamos a culpar? A la fiscal A la minoridad De esta persona ¿Y qué hacemos con él? O sea, si ni su papá Ni su mamá le quieren ¿A dónde le mandas? Pero en el centro educativo Ahora, que el centro educativo No funcione Es otro problema Pero ese es el lugar Porque el educativo No tiene nada ese centro En absoluto Pero es, repito Otro problema El camino debería ser eso Yo creo que el delincuente No tiene que estar libre Partiendo de esa base Claro Porque ni de Sin, ni de Tú, amando y cuándo Se vende Y descarga a la sociedad Eso Te sale peor No, terrible Bueno, finalmente Por instrucción expresa De una empresa Denominada Carly Mar Quiero dar mi apoyo Olimpistas y luqueños Ah, muy bien Olimpistas Y Catuña La música de Olimpia A mí Ale Sí, esta noche Pide Bracho Con elegancia Póngale Vamos a conseguir él Sí Sí Vamos a vestir así Y todo esto viene aparejado Porque todos los jugadores Olimpias y luqueños Son clientes de Carly Mar Claro Entonces no podemos abandonarlo En estos momentos difíciles Yo tengo que ver naranja y negro ¿Eh? Tengo que ver blanco y negro No, pero el piso Esto fue neutro Ah Esto fue neutro Yo la Tengo Halloween Sí Exactamente Esa es Aguila Dorada Es Aguila Dorada Bracho Es Aguila Dorada ¿Qué pasó? ¿Eh? Comienza la competencia Eh, tengo un problema ¿Por qué? No puedo seguir circulando ¿Qué pasó? No lo soy yo Es la bici No, pero Habla nomás que lo presenta Mami Bueno Eno ¿Por qué esto? Porque la quiero inscribir Ya para la segunda edición De este concurso de triciclos Que se realizó en la costanera De encarnación La estoy entrenando Tenemos un año para entrenar ¿Eh? 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 Esperá Se quedó ¡Hop, hop! Esperá 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 Yo puedo Ahora sí No, no, no Bueno Vamos a ver material De qué En qué consiste A ver Más de 500 niños Del sur del país Fueron partícipes De la cuarta edición De la carrera de triciclos Una actividad Que no solo distrajo Y divirtió A los más pequeños Sino que también Busca promoverlos A la práctica sana Del deporte Y de la competencia El escenario elegido Para la realización De este evento Fue la costanera República del Paraguay Y a este lugar Llegaron más de mil personas Quienes disfrutaron De emocionantes carreras Al estilo De los más pequeños De la casa Sí, a Lucero ¿La primera vez Que participa ella? La primera vez Que participo Es emocionante Ver a tantos niños Participando Sí, todos muy entusiasmados Muy eufóricos Y con mucha ansia De participar Realmente un evento Excelente Que organiza La municipalidad La carrera de triciclos Ya es una tradición Para la ciudad De encarnación Y los organizadores Afirman Que esta edición Rompió récord En cuanto a participantes Escriptos Los más pequeños Fueron acompañados De sus padres Quienes pudieron Disfrutar De un día ideal Con familiares Y amigos A punto está Él viene con alguien más Sí, con toda la familia Ya están todos los abuelos Le están mirando Le están esperando Sí, se preparó bastante Contarle al señor Cómo te preparaste Bueno, dedicar Una carrera muy larga ¿Te gustó cometir? Sí, sí, le hablale Sí Bueno, ¿dónde está viniendo? Sí Para de San Pedro Por suerte Nos tocamos por el camino Porque había mucho Al lado nuestro Y muy poco el espacio Bueno, contame ¿Cómo se llama en el campo? Lian Mauro Tiene dos años Diez meses Además de la carrera Hubo juegos Y otras actividades Para los niños Quienes disfrutaron De un día diferente De la competencia Participaron niños Y niñas de dos Hasta cuatro años De edad Quienes corrieron En un circuito De treinta y ochenta metros Felicitamos a los padres Felicitamos a los padres Abuelos Tíos que han venido Esta mañana Y bueno Y en este caso También Todos los organizadores Que ponemos El esfuerzo Para que Para dar la encarnación Algo que Que hoy día se merece Esta actividad Se lleva a cabo De forma anual En estas épocas del año Y reúne el interés De numerosas familias De toda la región Y del extranjero La carrera fue organizada Por la municipalidad De encarnación Y varias empresas Privadas de la ciudad Que hay uno que ¡Bum! No El papá No Empujando No Eso no sirve Pierde la dirección Sí Pobrecito Agarraje Con toda la fuerza ¡Dale, mijo! Bueno, entrene Tenemos un año Aposada Se fue esa criatura Tenemos un año María E también Se quiere sumar a competencia Pero me arreglan Un sector de la bici Por favor Sí Claro Bueno Celebremos esta mañana ¡Dale, dale, vamos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Dale, dale, dale! Me asustó ¡Se te pararon Todos los pelos, H! Sí, los pocos que tengo ¡Sí, señor! La Bomba presenta Datos del Tiempo El estado del tiempo Es presentado por Supermercados La Bomba Temperatura actual 23 grados Humedad del 62% Cielo nublado Viento del noreste 18 kilómetros En la hora La visibilidad perfecta 20 kilómetros El pronóstico para hoy Cálido a caluroso Cielo parcialmente Nublado Vientos moderados Del norte La mínima 20 La máxima de 36 La probabilidad de lluvia Para hoy 0% Las perspectivas Para mañana miércoles Caluroso Cielo parcialmente Nublado Anublado Vientos moderados Del norte Precipitaciones dispersas Al final de la jornada La mínima 25 La máxima de 38 La probabilidad de lluvia 10% Vamos al pronóstico Extendido Para el jueves Cálido a caluroso Cielo mayormente Lumnado Vientos variables Precipitaciones dispersas La mínima 21 La máxima de 34 Probabilidad de lluvia 0% Para el viernes Cálido a caluroso Cielo mayormente Lumnado Vientos variables Luego del sur Precipitaciones dispersas Y ocasionales Tormentas eléctricas Mínima 19 Máxima de 32 Probabilidad de lluvia 10% Y para el sábado El fin de semana Cálido a caluroso Cielo mayormente Lumnado Vientos del sur Precipitaciones leves Y dispersas La mínima 18 La máxima de 32 Y la probabilidad de lluvia 60% Pronóstico país Temperaturas mínimas Y máximas para hoy En Concepción La mínima 22 La máxima de 38 Pedro Juan Caballero La mínima 21 La máxima de 36 San Pedro La mínima 21 La máxima de 38 Coronel Oviedo La mínima 18 La máxima de 34 Para hoy En Ciudad del Este La mínima 16 La máxima de 30 En Encarnación La mínima 16 La máxima de 34 grados Para Pilar Hoy Mínima 18 La máxima de 35 Vamos a Fuertolimpo Mínima 23 La máxima de 40 Para hoy Mariscal Estegarribio La mínima 23 La máxima de 41 Y en Pozo Colorado La mínima 22 La máxima de 37 grados Me marcho en paz Te dejo con locura Esto que ocurrió en el día de ayer Y tiene que ver con la promulgación de la ley Que establece el IVA del 10% En cuanto a los actos cooperativistas Y establece la utilización del sistema DONT En las elecciones de sus autoridades Se estima que alrededor de 1.500.000 personas inscriptas En el movimiento cooperativo Se verán afectadas con esta ley La cual es muy criticada por los cooperativistas Quienes vienen realizando manifestaciones y marchas Desde hace varias semanas Ayer por ejemplo Cerraron a Eusebio Ayala Y choferes del Chaco En protesta Varios minutos estuvieron ahí Reclamando Y con esto también Se presagia Que vendrá Una batalla legal Bueno Que impresionante La cantidad de droga Que se produce En nuestro país Ayer Se hizo un operativo Sumamente importante Entre agentes De la SENAT Que están en la zona El Salto y Guairá Con gente del Ministerio Público Y lograron La detención De tres personas Con más de 24 kilos De marihuana Quienes según Las averiguaciones pertinentes Comercializaban la droga En las calles de la ciudad Además de concretar Considerables envíos Al vecino país Los aprendidos Fueron identificados Como Raúl Camacho Jorge Martínez Ayala Y Liz Mariela Moreira Falcón Paraguayos De 32, 40 y 23 años Respectivamente Bueno Muchísima Mucha atención Con esta información Principalmente Aquellas personas De la tercera edad Porque Se viene el censo El censo Que trata de registrarlos Desde esta semana Se suman nuevos distritos A la operación Censo de adultos mayores Con el objetivo De ampliar La cobertura Del programa De pensión alimentaria Ya son alrededor De 43 mil hogares Visitados por los censistas A fin de relevar Las condiciones de vida De los potenciales Beneficiarios El objetivo Es llegar A 150 mil Hogares Los distritos Sumados son La zona de Ningaponá Raúl Peña San Alberto General Brugués José Falcón Isla Umbú Y Pilar Con esta nueva adicción Ya serán 45 Los municipios Censados Hasta el momento Vamos a portadas de diarios Gracias a Infobae A veces color en tapa Dice políticos Cobran jugosos Soquetes Como asesores En diputados Dan la mano A ciertos amigos Venidos a menos Algunos que habían sido Legisladores En periodos anteriores Que quedaron sin laburo Bueno, ahora son asesores Cámara baja Registra unos 200 Varios de ellos Son ex parlamentarios Y ex autoridades políticas Algunos cumplen horarios Y otros nunca Aparecen porque están a cargo De legisladores El director administrativo Admite incluso Que no todos cumplen Con el rol de asesoramiento Aparecen cuestionadas figuras Como Gustavo Mussi Héctor David Ginde Y Víctor Pereira Me viene a la mente Así como algunas cámaras Ocultas Y eso, ¿te acordás? Sí Con esos nombres Dirigente liberal Muere en asalto Esto ocurrió ayer A la media mañana Plena luz del día En la zona de Eusebio Ayala Cuando delincuentes A cara cubierta Bajaron de un vehículo Una camioneta Rociaron de proyectiles Este vehículo Terminaron matando Al propietario De la estación de servicio Hiriendo a otras personas Terrible Y en ese sentido Rápidamente nada más Señor director Quiero aprovechar acá Esta información Que tiene que ver Donde dice que Asaltante fue identificado Es lo último que se tiene Por lo menos de esta mañana La policía nacional Ya tiene individualizado A uno De los cuatro asaltantes Que asesinaron Al empresario Miguel Galeano Para luego alzarse Con la recaudación De una estación De servicios En la mañana De ayer Reiteramos La policía Cree haber Identificado A uno De los cuatro Delincuentes Que cometieron ayer Y esta información Es lo último Que se publica En el diario ABC Volvemos a la portada De este matutino Cae carga de rollos Extraídos de reserva San Rafael Noticias del Interior Gobierno admite Que fue Embromado En el caso De Iturbe Dice que le ocultaron Datos Y por ello Pide quiebra De azucarera Además los otros títulos Indert ahora duda De su informe Que compromete A HC Recomiendan a Conmebol Que rompa contratos Más del 35% No accede Al agua potable Estamos entrando Al tramo más difícil Del año Al tramo con calor Cuando empiezan Todos los dramas Con la junta de sanamiento Pero vos sabes que Es un derecho Elemental El acceso Al agua potable Porque eso Trae enfermedades Más títulos Diario Última hora Fiscalía Investiga Al rector De la UNA Por corrupción Los fiscales Que fueron asignados Martín Cabrera Y Josefina Aguemo Fueron designados Para este caso Al mismo tiempo La Contraloría Inicia una auditoría Sobre pagos Efectuados En la Universidad Nacional de Asunción Es a raíz De las publicaciones Hechas por última hora Tiene que ver Con los salarios Indebidos Aparentemente Que cobraba La secretaria Del rector La mamá De la secretaria La prima De la secretaria La hermanita De la secretaria Así está la cuestión Y cobraban Ruros docentes Cuando no cumplían Esa función Universitarios Se suman a marcha Por mejor educación Con el hashtag Yo marcho El 18 Es así Este viernes 18 Se prepara una gran Movilización De estudiantes secundarios Que estarán acompañados Por estudiantes Universitarios Que se van a sumar A esta petición Entre algunos temas 7% del presupuesto General de gastos Que vaya a favor De la educación Y exigen también Educación De calidad Personal de Blanco Se postulan 7000 personas Para 450 cargos En IPS Es así Al mismo tiempo Dan a conocer La cifra De los De los De los Trabajadores de Blanco Que se necesitan Mil enfermeros Se necesita actualmente Para las 350 mil Consultas diarias O mensuales En realidad Que Se realizan Se realizan En el Hospital Central Violencia contra mujeres Deja un alto costo A las empresas Donde trabajan Registran promedio Según una encuesta De 35,7 días De reposo al año Afectando los intereses De las empresas ¿Qué más tenemos? Toda Europa Cierra sus fronteras A la ola migratoria Crisis De los refugiados Terrible ver las imágenes Muy dolorosa Ver criaturas Personas cruzando Anados Ríos Cursos hídricos Y con criaturas Que no superan Los dos años Por ejemplo Y obviamente La desesperación De la gente Por querer llegar A tierra ¿Verdad? Otros títulos Yolanda Carlos La nación en tapa Caida de precios De las hojas Se agudizará Durante el 2016 Mala noticia Sombría previsión Claro ¿En qué me afecta a mí Si yo no soy sojero No tengo nada? Bueno Lo que pasa es que Hay menos circulante Menos plata que entra Deja en su plata Sí señor El crédito bancario Crecerá 21% este año Según Moody's Que es una calificadora De riesgos Calificadora internacional Nuevo aeropuerto Tendrá un shopping Mediante la APP Que no es ninguna aplicación Sino es la alianza Público-privada No busquen Qué aplicación De shopping En sus celulares Crece la inquietud En los mercados Ante la indefinición De la FED Que es la reserva Federal de Estados Unidos Tazas de interés En el país Del norte Título principal Empresarios piden Aprobar el presupuesto Sin cambios Eso se llama Técnicamente A libro cerrado O sea que no se pongan A analizar los legisladores Punto por punto Que finalmente Derivan varios cambios Que se apruebe así Como lo presentó El Ministerio de Hacienda Porque el papel Aguanta todo La vida real Lo que después se te complica Claro Porque el Estado Es el que después Se tiene que engargar De recaudar Para cubrir esos gastos Foto principal Carlos Bueno Iris va a la conquista De Europa Esto también En gran parte Ayuda mucho A luchar contra El contrabando Va Buscando mercados Y se suma Suecia Italia Francia A una lista De distintos Lugares De exportación Que tiene ya Uruguay Bolivia Perú Panamá Chile Y Argentina Y también México Felicitaciones Para esta empresa Nacional Otros temas Seguimos con más títulos Cartes promulgó la ley Que aplica el IVA A las cooperativas Se viene una batalla judicial Porque ellos van a apelar Y van a presentar Una acción de inconstitucionalidad Ante la corte Además Jueza ticta Orden de captura Contra ex titular Del MOPC Salimus Arquis Ayer se tenía que presentar Para determinar Si la causa se elevaba O no A juicio oral No lo hizo Y ahora Se ordenó su detención Para su presentación Dijo que hoy Lo iba a hacer Hoy Piden emergencia Económica Por la destrucción De la marihuana Ponte un chiste Y nos pedimos Hoy es 28 de diciembre No, no es Carlos Y nos pedimos Emergencia Por los chicos Que se mueren Por consumo de drogas También es una emergencia Más títulos Popular La imagen más terrible Matan a empresario Y balean al hijo A un guardia Y al barrendero Esto ocurría ayer Diego Así es En horas de la mañana El infierno de balas Se desató en segundos Miguel Galeano De 60 años Miembro del tribunal De conducta Del partido liberal Y dueño De Servicentros Había retirado De una de sus gasolineras Un maletín con dinero De la recaudación Se calcula 150 millones De guaraníes Al subir a su camioneta Ya les rociaron a tiros A él le acertaron En el corazón A su hijo Ligó un tiro en la mano El guardia en la pierna Y el barrendero de la muni Y el barrendero de la muni Que nada tenía que ver Que andaba nomás Por la zona En el pie Sin duda Los malevos Tenían informes Del movimiento De plata Uno Ya fue reconocido Por los efectivos policiales Están buscándolo ¿Qué más tenemos? Valde de agua fría Para los perros Habla conejita De mansión Playboy Y dice que allí Hay desde piojo Hasta ratas Y hay que limpiar Hay que contratar Los servicios De alguna empresa Hay que tercerizar En el caso Que no se pueda Hay conejita también Claro Pero hasta ratoncitos A ver ahí Se ratonean ¿Qué más tenemos? Vamos con los títulos Del diario popular Maena añade Ídolo En pleno concierto Sufrió feroz infarto El cantante del grupo La mosca CZ ¿Qué más? Opa y tema El respeto ¿D? No Gigi es en tanga Y le perrean A imagen de Jesús Y encima Hacen correr Video del sacrilegio ¡Basta! Horrible esta foto ¡Basta! Horrible Y ayer corría A través Más respeto Facebook Y bueno Las críticas No se hicieron esperar Con caño Le dieron a estas dos chicas En el Facebook Es para No hay cuestiones Que hay que respetar Es para darle con caño Sí señora ¿Qué más? Ocuima de su cargo El comisario Y está bajo sumario Policía que tentó A la barra de cerro Sí es de Leca Dice O sea de Olimpia Sí el comisario Alberto Quiñones Que ya está a disposición De la comandancia Bajo su mano Claro porque él dijo Que no tenía club Pero hizo un gesto No era ni de cerro Ni de Olimpia Aparentemente un gesto Que se entendió Como agresividad Por parte de la hinchada Y enervó los ánimos En el estadio Que no va con la función Que cumplía él Otro título Yolanda Carlos Seguimos con más temas Extra Una etapa Dice chofer Atacó a caminera Con cuchillo Por coima de ciemiel Es el video Que estábamos viendo Carlos Sí ese es el video O sea La caminera Quiso coimear No se entiende bien Lo que explica La gente de la caminera Es que lo detuvieron Porque no tenía la luz Sí Que por ley Uno debe utilizar En las rutas del país Bueno entonces Supuestamente Le iban a cobrar La infracción No se de donde Aparece este tema La coima Lo que si muy ofuscado La agarró del cuello A una dama A una dama Y después Dice que desemuntó Un cuchillo Y amenazó con matarlos Qué loco Bueno aumenta En caso de sospechosos De meningitis Solo un departamento Se salva hasta ahora ¿Cuál? A ver ¿Cuál es que está libre? Parece que todo Sí que tiene Ni en Bucú Ni en Bucú Cero Ni en Bucú Sí señor Bueno Central Asunción y Alto Parana Central tiene A ver La friolera suma De 382 casos Y conste que en estos días Apareció Y hubo toda una psicosis De una institución Muy conocida En la que Una niña del tercer grado Presentaba Síntomas de meningitis ¿El caso del CPV decís? ¿O el del cerecenito? No Del cerecenito Incluso los papis De sus compañeritos Y de otros grados Decidieron no enviar A sus chicos Por un par de días Y te asusta Carlos Te asusta Y la desinformación Complica más todavía Exactamente Eligen como princesa La universitaria más polémica ¿Qué pasó? ¿Por qué es polémica? ¿Linda? ¿Es? ¿O no? No sé si es ella Ah bueno 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 Hace videos ¿Hace videos? O sea se graba No, no, no Ella se graba Y cuenta por qué Quiere ser Mi Pero no está mal ¿O sí? ¿Tenés el video? ¿Puedes conseguir? Pero videos bien Bien No, no No, claro Es polémica Por lo que dice Por lo que plantea Vamos a tener Intentó matar a su concubino Aplicándole nueve puñaladas Esto ocurrió en Luque Luque es que se Dios mío Que se está ubicando En una de las ciudades Más violentas Del departamento central Conjuntamente con Cambretá En Itapúa En Itapúa Cartes firmó Y ya rigelí Para cooperativas Créditos Se encarecen Estamos hablando del 10% Más títulos Crónica Por Taburón Le cambiaron a un policía Él es Alberto Quiñón El uniformado Hizo señas Que parecían indicar Que es olimpista Aunque él lo negó Esto fue suficiente Para que la hinchada Cerrista se alzara En su contra Hubo de todo Y esto significó También la movida El cambio de piezas En la unidad Contra la violencia En el fútbol ¿Qué más tenemos? La candidata Número 2 Es Leticia Díaz Yo no me pregunto Todos los días Va a salir una candidata Llegamos para El día de la elección Todos los días No días Sí, porque Hoy es Leticia Díaz Bueno Pero mañana Otra persona Mis bombonazo Fue una de las primeras En anotarse Y está muy feliz En los preparativos O con los preparativos Del certamen Cuyo final Será el sábado 26 Anotarse A ver Más dana político En audaz Asalto Miguel Galeano Empresario Y dirigente Del Partido Liberal Ayer de mañana Una lluvia de balas Terminó con la vida De Miguel Galeano E hirió a otras Tres personas Entre ellos Su hijo Su camioneta Quedó como colador Ahí tenemos La imagen De la camioneta Como quedó Tras rociarse A balazos O Tras lo que hicieron Los delincuentes El ataque Fue uno De los encapuchados Quienes en dos minutos Tiñeron de sangre Una estación De servicio De Asunción Y se alzaron Con la recaudación Del fin de semana Otros títulos María E Rata gigante Fue detenida Todo un suceso ¿Esto en dónde? En San Pedro Del Icomandillú Ciudad cabecera Del departamento De San Pedro Esto ocurrió Tiene entre 7 A 8 kilos Se trataría De un animal silvestre Ah Parar A la comisaría Parecida a una rata Pero no es una rata ¿Qué más tenemos? Otros títulos En el diario Crónica Rápidamente En esta hermosa jornada Rata de dos patas Vamos ¿Te acordás? Paquita la al barrio Sí Bueno Alexis No tiene nada que ver Con rata de dos patas Él es un hermoso muñeco Él es otro animal Toro Sí señor Cómo amaneció Buen día Ahí está Fuerte suena Ayer Disculpe Alexis Antes Usted no estuvo en la noticia La noche Y va a hacer un avance Ahora un ratito Vos sabes que lo vi a Alexis Década del 80 Haciendo una entrevista A alguien de la municipalidad Por una cuestión de patentes Y esos vehículos así La década del 80 Circulando Jovencito No te imaginas lo que era Impresionante Vamos a repetir Se asustó y se fue Cacopane Oyo yo ¿Qué pasó con el...? Ojo Se fue a revisar el archivo Se fue a buscar el material ¿Está Alexis o no? Está mute Mientras recuperamos la señal De Alexis que está en la zona del mercado de abasto Bueno Gente Los escucho a todos ahí arriba ¿A quién lo tenemos? Hola A Alexis o a María E A María E Dale Vamos María E por favor Estamos recibiendo varias denuncias A través de nuestro Whatsapp Diego 20972 3031 00 Y la primera denuncia Vamos a ver en un video Agren A una... A un joven A un joven A un joven, sí Esto ocurrió en Santaní Fíjense Prácticamente lo muelen a golpes Es un solo joven ¿Dónde ocurrió Santaní? Específicamente sobre la avenida Coronel González En el centro de la ciudad de Santaní El día viernes en horas de la noche Por favor Todos esos muchachos a un solo joven Contra uno Una actitud cobarde en realidad Él se le reincorpora Pero después se cae nuevamente Porque no puede con tantos golpes Ahora Esto ocurrió después del partido Entre Olimpia y Santaní Aparentemente serían Integrantes de la barra brava Del club Olimpia Atacaron a este joven No se sabe aún por qué La denuncia ya está presentada En la comisaría de la zona Después aparecen otros jóvenes Que intentan socorrer A este que cayó en el suelo Y que posteriormente fue llevado Al centro de salud de Santaní Pero Mientras vamos comentando los detalles Volvemos a ver las imágenes Es impresionante Ahí aparecen los jóvenes Que los socorrieron Que tratan de ayudarle también A este joven Que fue brutalmente golpeado Brutalmente Imagínate Siete hombres por ahí Sí O más O más O más Contra este joven Ahí está Por sobre todas las cosas Cobarde Porque enfrentarse así Contra Ahí se reincorpora El maría Pero después No puede No puede Completamente mareado A raíz de los golpes No caón Como generalmente se dice Pero después fue llevado Hasta el centro de salud Por fortuna No revistió gravedad Sin embargo Estuvo varias horas Para poder recuperarse De esas lesiones Que recibió el pueblo Impresionante Siguiente denuncia Puente de la muerte Puente de la muerte Ahí está Fíjate cómo está el puente Sí En términos autóctonos Sería Ike Senbaistela Puente Y está en estas condiciones ¿Dónde específicamente? ¿Dónde es esto? De acuerdo a lo que nos enviaron La denuncia En Tabahí Caazapá Tabahí San Juan Nepomuceno Departamento de Caazapá Peligrosísimo ¿Sabes qué tuvieron que hacer María? Según la denuncia Que nos hicieron llegar A través del 303100 Se tuvieron que bajar Todos de la camioneta Eso ocurre siempre Tienes que bajarte Y se queda solamente El chopper Para que la camioneta Sea mucho más liviana Entonces los otros Pasan caminando Pero en este caso El sacrificado fue el sofer Porque es el que iba A ofrendar su vida En el caso que caiga En este recurso En este curso hídrico En este río Que pasa abajo del puente Ahí corren todos Porque Ya está pasando Por fortuna pasó Y tiene que pasar también rápido Pero en pésimo estado El puente Mira, fíjate cómo está En pésimo estado Indudablemente es un peligro Que no solamente Corrió este conductor Sino que varios conductores Que diariamente Tienen que pasar En estas condiciones Sobre este puente Que conduce A la localidad Estaba ahí San Juan de Pomuceno Departamento de Cazapá Siguiente denuncia Esto nos enviaban También hace unos días A través de nuestro Whatsapp Llevado por Esta La agua Esto fue en En Concepción En Concepción Miren Fíjate Pero le llevó Literalmente la moto ¿Qué pasa? Esta es Esta es Esta es Esta es la ruta Yolanda Que conduce A la localidad De Loreto Del centro de Concepción A Virgen de Loreto Porque es la ruta Que se está construyendo Para El asfalto Que se está construyendo A Valle de Mí Concepción Valle de Mí Claro Y resulta Que se está construyendo Un puente Y la situación Como hay un desnivel En el tramo De la construcción Y el tramo Que queda todavía Para que la gente Utilice Cada vez que llueve Es impresionante Llega a casa ¿Y tu moto se va a ir? Llevo el agua Llevo el agua Y el por tratar De no perder la moto Casi va tan bien Claro Y lo peor de todo Es que la gente No le puede ayudar Porque teme también Se ha arrastrado Por las aguas Y ahí está Terminó de esta manera Ya no pudo sacar Su motocicleta Tuvieron que estar Horas y horas trabajando Esto ocurrió El día viernes Después del temporal Después del temporal Pero dicen Los vecinos de la zona Los vecinos de la zona Dicen que Cada vez que llueve Fíjate lo que Impresionante Sí Tragicómico Pero en realidad Para este joven Nada cómico Ha sido una tragedia Sí, totalmente Bueno, alguna de las denuncias Tenemos más Para después Pero ahora continuamos Con Carlos y Yolanda Dale, gracias Le estaba diciendo a Lacey Que lo vi ayer Década del 80 Haciendo un reportaje Lindo, me está ahí Hasta ahora Sí Ya madurito Pero bien Lindo, caray Hola Alexis Buen día Alexis Hola Muchas gracias Señora, señora audiencia Lamentablemente No, ya no tenemos retorno En este momento Pero Pero vale la pena Que somos Que somos frontalmente Contrarios Nos parece inaceptable Por ejemplo Que pobladores Que pobladores de alguna zona De nuestro país Pidan que cese Se cuciera la plantación De marihuana Porque escuchaba hoy A una autoridad De esas localidades De decir Que la venta En cierta zona Ha bajado Hasta un 70% Vamos a tratar De retomar Sí Escucho nomás Que la venta Bajó en un 70% Está diciendo Pero porque es un tema Súper importante Vamos a mejorar el audio Y tratar de retomar La comunicación En un ratito ¿Qué les parece? Dale, dale Carlos, necesito ir A alentar a la albirroja Necesitamos Tenemos que irnos ¿Y qué me falta? El combo La entrada Claro Sí, señor Michelin Claro que sí Vuelven los combos De la albirroja Anticipate Comprá tu combo Anticipado Con hasta 30% De descuento Entradas en venta En las sucursales Delicción Banco Casa Matriz Y Palma Para más informes Llamar 4143010 Alentemos a la selección Con la promoción Anticipate Los precios son Bip albirroja 1.950.000 Preferencias B, C y D 1.950.000 Preferencia A 1.400.000 Guaraníes Plateas 1.200.000 Y graderías 430.000 Guaraníes Albirroja Taliento Siempre Yolanda Carlos Reconviene Mira que por el precio Del partido De Argentina No más Ya Tres partidos Por ahí Te puedes ir Con ese 1.950.000 Si te compras El combo Te va a los 9 partidos Espectacular Mira la Bolivia Pero te recontra Conviene Yo tengo una pregunta No ninguno Pero claro Yo no más digo Viste que el precio Me parece que no va a ser Igual para el partido Donde está Messi El Pipita O contra Bolivia Contra Venezuela No sé si va a ser El mismo precio No de verdad Pregunto De verdad Para los que van a Comprar la entrada De manera individual De verdad pregunto No creo que sea El mismo precio No tenés razón ¿Verdad? O va a ser igual Usted siempre tiene razón Argentina o Brasil Que los otros partidos Cierto Perú y compañía Perfecto Con buena onda Claro Yo de verdad Les pregunto Porque no sé Y es así o no es así Claro que sí Pero yo no sé Este espacio deportivo Y hoy comienzan Las definiciones De los equipos paraguayos En Copa Sudamericana Y hablemos de Olimpia Porque este equipo Visita a las Aiglas Doradas En Medellín, Colombia El partido va a arrancar A las 20 horas Con arbitraje Del señor Rodney Zambrano Eterna ecuatoriana Para este compromiso Que se va a disputar En el estadio Atanasio Girardot Recordemos que en el partido Anterior había terminado 1 a 1 Con aquel gol marcado Por José Ariel Núñez Olimpia anuncia A Diego Barreto En portería Alejandro Silva Salustiano Candia Carlos Rolón E Iván Torres Quien hoy va a cumplir El ser lateral izquierdo La función de lateral izquierdo En esta ocasión Eduardo Aranda Miguel Paniagua Cristian Riveros Miguel Paniagua pasa A jugar en su lugar habitual Acostumbrado Digo, en la mitad de la cancha Cristian Riveros Y Juan Manuel Salgueiro José Ariel Núñez Y Pablo Ceballos Es por de pronto Aunque tampoco se descarta Que a última hora Aparezca Nery Cardoso Pero a veces por la cuestión De que Ceballos ya conoce Ese estadio Ha jugado en Colombia En los últimos tiempos También Pablo Ceballos Entonces es probable Que él arranque titular Y por los cuales Que viene marcando También con Olimpia El partido El partido Retiro va a comenzar A las 20 horas Y Olimpia Empatando 0 a 0 Se elimina Empatando 1 a 1 A penales Empatando Posterior A 1 a 1 Va a clasificar Ganando por supuesto Y perdiendo Lo contrario Así está la posibilidad Con respecto a Olimpia Que encaró bien el partido Ante el Deportivo Santaní Y veamos un encuentro Donde Olimpia hace rato No ha marcado Tantos goles Y lo hizo En la inauguración De la lumínica Del estadio JJ Vázquez De la Unión Agrícola Ahí en el segundo departamento Una Olimpia Que estaba encendido Y lo contrario Ocurrió con el equipo local El primer protagonista Fue Miranda En una acción Donde aparece Miguel Paniagua Por eso Uno supone Que después De esta Importante victoria En el campeonato local Porque hay que reconocer Más allá de que sea El rival Del Deportivo Santaní O cualquier otro equipo La importancia De haber ganado Este partido Con respecto Al puntaje Sigue siendo el líder Más allá de que Este reporteño Todavía tiene Un partido pendiente Pero de cara A lo que se venía Al encuentro De esta noche Obviamente Era hasta Si se quiere Necesaria La victoria Que se logró En la ciudad De Santaní Aquí vemos El centro De Blas Riveros Para que aparezca El zorro Frey Barreiro Que marcó Su primer gol En la temporada Y uno dice Bueno Frey Barreiro Un goleador nato De aquellos Pero bueno Las cosas No se le han dado En este certamen Y bueno Esta vez sí Creo que de alguna forma También esto le va a servir Al zorro Para que entre más En confianza Como lo ha hecho Y le sirvió A Pablo Ceballos Porque se acuerdan Ceballos había marcado Uno de los goles En el partido Anterior Y dos En este encuentro Este es el primero Que anotó Pablo Ceballos Para luego Obviamente Tener esa confianza Y hasta Si se quiere Esa tranquilidad Para los encuentros Internacionales Por eso decía De que hoy Creo que Pablo Ceballos Es el más factible Para que sea titular Y no Nery Cardoso En el compromiso Frente a las Islas Doradas Un Pablo Ceballos Conocedor del fútbol Colombiano Por lo que ha jugado En ese país Ustedes se acuerdan En el Había jugado En el Atlético Nacional Justamente Bueno Conoce bastante Ha jugado Frente a Libertad En la fase De Copa Libertadores De América Bueno Pero esto todo Lo va a definir Francisco Arce Minutos antes Del encuentro El partido Con respecto A la Copa Sudamericana Reiteramos Una vez más Va a Iniciarse a las 20 El otro equipo paraguayo Que va a jugar Hoy Es el esportivo Luqueño Pero va a ser En su estadio Veamos aquel partido Jugado en Venezuela Porque es Ante el deportivo La Guaira Había terminado Uno a uno El partido De hoy Está marcado Para las 18 horas Y será Arbitrado Por Jonathan Fuentes Un árbitro Uruguayo Luqueño Anuncia Arnaldo Jiménez Aquilino Jiménez José Leizamón Enrique Mesa Marcelo Baez Guido Divani Miguel Godoy Luis Miño David Mendieta Oscar Ruiz Oscar Ruiz Y Jorge Ortega Jorge Ortega Es la alineación Que pone Rivera Para el compromiso De esta tarde En el estadio Feliciano Cáceres Que las entradas Tendrán un costo Bastante importante 70 mil guaraníes La preferencia Para los no sos Para los venezolanos 100 mil guaraníes Las plateas 35 mil Y las graderías Costarán 20 mil guaraníes El partido será Esta noche En el estadio Esta tarde Noche En el estadio Feliciano Cáceres De la ciudad de Luque Y la misma situación Para el esportivo Luqueño Con respecto a Olimpia Aunque Luqueño Había marcado De visitante Empatando 1 a 1 Penales Empatando 0 a 0 Va a clasificar Esportivo Luqueño Y obviamente Ganando Si el empate Es más de A partir Del 2 A 2 Clasificar El equipo 1 a 1 Clasificará El equipo Venezolano Bueno Vayamos ahora A este tema Que tuvo una repercusión Realmente Muy grande Con respecto Al comisario Riquelme Este comisario Que de alguna manera Entró un poco Dentro de La línea Hasta si se quiere De un hincha Al intentar Bueno Ustedes ya lo vieron Que pasó con él Ayer Hablamos Dialogamos Y dijo Que está arrepentido Que él no es De Olimpia Que tampoco Es de Cerro Que se malinterpretó El comisario Sosa Ya dijo Que lo están Separando Del cargo Y bueno Pidió también Perdón Esto Aconteció El comisario Quiñones Quien ya fue Separado De la policía De la policía Y vamos a ver Y vamos a ver Qué pasa Con este señor ¿Se acuerdan Usted De aquel Barra Que amenazó Vía Redes sociales A otro grupo De barras De Cerro Porteño Lo detuvieron El domingo Antes de ingresar Al partido Frente a Sol de América Se trata De Allende Es el apellido De este barra Su nombre Es Ángel Bastante joven Y bueno Dio su versión Con respecto A lo que Aconteció Aguante Lo del bajo Roberto El efectivo Le callaba Todo la uva Ustedes son Todo el Que antes Ni ahí No estamos Por ustedes Yo no tuve Nada que ver En eso Hecho Fue así De la nada Se me dio un celular Y yo palabré Y nada más Mañana por puerco Le vamos a recordar Todo lo de comando Por puerco Le vamos a correr Y le vamos a perder Ni bollo Ni ahí No estamos Por la fiscalía La verdad que Ellos lo empezaron A amenazar Por el grupo Y todas esas cosas Y después se hicieron Del inocente ¿Los de comando Primeramente Comenzaron a amenazar Ellos primeramente ¿Qué dijeron Ellos primero Y que íbamos A comer plomo Que nos iban Que nos iban A matar Que ya sabían Todo nuestra casa Y todas esas cosas No hay nadie Que se oponga Por nosotros En el celular De mi socio Fue Y Y mi socio Después me tiró Su celular Para que yo Para que yo Responde Y yo respondí Y caí en eso Ni la policía Ni la fiscalía Loquillo Roberto Lo efectivo Grande Toda la vida ¿Te arrepentí De ese audio? Sí La verdad Que te he arrepentido Y bueno Uno se arrepiente Después de haber cometido Los hechos Sin embargo Antes no evalúa Lo que puede Acarrear Por eso siempre Es importante Cuando uno va a decir Algo O va a hacer Algo Que las consecuencias Pueden acarrear Problemas Y las consecuencias Acarrean problemas Cuando no se mide Justamente Tal cosa Es lo que ocurrió Con Estebarra Es lo que ocurrió Con el comisario Alberto Quiñones Y es lo que ocurre Con cualquier otro hincha O con cualquier persona Que de repente No mide las consecuencias En estos tiempos Con Messi En el equipo El Iturbe Ojalá que mañana Le den la posibilidad De que Iturbe Resalte Sabemos de sus condiciones Iturbe Y Barcelona Que le ganó Al Atlético Madrid Por dos goles a uno Con presencia importante De sus goleadores Neymar Con este golazo Y después Messi Quien había ingresado En la etapa complementaria Ahí está Qué bárbaro Golazo de Messi Aquí está Vean ustedes ¡Uff! Qué golazo, eh Bueno La propuesta está hecha Entonces Para el día de mañana 14, 15 horas Partidazo Entre las representaciones De Roma Barcelona Se va a jugar En el estadio olímpico De la capital italiana Y ahí usted Va a poder apreciar Obviamente la calidad De estos jugadores A través del sistema Nacional De televisión Hoy ya arrancan Los partidos De la Champions League Con importantes compromisos Que tienen que ver Con esta edición Donde Paris Saint Germain Se va a enfrentar Al Malmo Real Madrid Al Shakhtar Donet Encuentros que corresponden A la fase de grupos El Paysen Dove Manchester United Volburgo CSK Ben Pica Se va a enfrentar Al Astana Galatasaray Con el Atlético Madrid Manchester City Juventus Y Sevilla Borussia Dortmund Que partido señores Para el día de hoy También con respecto A la Champions League Bueno, se me perdió mi rutina ¿Qué íbamos? ¿Perdón? ¿Verdad que? Acá está Aquí estamos Jokowi Qué personaje Este tenista Servio Impresionante Ganador Del último Gran Slan Y bueno Tiene una historia Muy, muy particular Entre hasta Si se quiere La desgracia Y la gloria Veamos Novak Djokovic Entra en el Olimpo De la historia Del tenis El serbio Se adjudicó El US Open 2015 Su décimo Gran Slam Pero conozcamos Más de Novak Djokovic Hace poco Conmovió A los millones De telespectadores Que veían A través De la pequeña Pantalla Un reportaje En el que el serbio Desnudaba Su infancia El joven Dijo Que haber vivido En un país Sumergido En la guerra Lo llevó A tener Más hambre De éxito Nos despertábamos Dos o tres veces Cada noche Por bombardeos Vivimos en el sótano De la casa De mi abuelo Junto a mis padres Mis tíos Y mis hermanos Durante los casi Tres meses Que duraron Los bombardeos Hasta rescató Que no iba A la escuela Y que podía jugar Al tenis En las mañanas Con un detalle Irónico Y escalofriante Era cuando No caían Las bombas Incluso Hace poco Visitó El lugar Donde Entrenaba De chico Tiene 28 años Y no cae En el estrellato Ni la soberbia En la que cae Más de una persona Desagradable Imita A varios jugadores Del circuito Y ha hecho reír A estadios enteros En varias ocasiones Hizo imitaciones De la rusa María Sharapova También imita A uno de sus rivales Más peligrosos El español Rafael Nadal Hasta se anima A hacerles bromas A periodistas En plena entrevista Y a bailar El Ganga Style Es simpático Carismático Y tiene ese ángel especial Que hace que la gente Lo quiera Es Novak Djokovic Simplemente Un campeón Bueno Realmente un campeón Novak Djokovic Para cerrar La programación Establecida De la fecha Número 12 Del campeonato Y en ese sentido Digamos de que El viernes Va a comenzar El torneo La fecha 12 Con Capiatá Soldamérica Esto será En la ciudad de Capiatá Las 19 horas El sábado Un solo partido Olimpia Esportivo Luqueño El choque De los coperos Esto será A las 19 horas En el estadio Manuel Ferreira El domingo Cerro Porteño Santaní En el Defensor Es a las 5 Mismo horario Para General Díaz Libertad Rubio Ñuco Nacional En la Arboleda A las 5 de la tarde Y San Lorenzo Con Guaraní En el Gunderbohel A las 19 horas Este estadio Es de la ciudad Universitaria Así es que Tal entonces La programación De la fecha Número 12 Del campeonato Clausura Del fútbol Paraguay Y para cerrar Nada más Los árbitros Para Paraguay En las eliminatorias Ya están conformados Los compromisos Entre Venezuela Paraguay Que se va a jugar En Venezuela José Boitrago De Colombia Serán árbitro principal Y Andrés Cuña El uruguayo Paraguay Argentina Que se va a disputar El día 13 de octubre A las 21 horas En el estadio Defensores del Chaco En fin Son las novedades Que compartimos Con ustedes En esta mañana Hacemos un corte Y ya seguimos Con más información Es el mismo Jefe de todos Apodado El señor De los cielos Como el diablo Ajustado Y perverso Tan amado Como deshonesto Con su hermano De sangre Echa corta Como brazo Derecho Y escolta Socios De lo que Ya van prohibidos 10 de la mañana 57 minutos En la República Del Paraguay Temperatura muy agradable A estas horas En Ciudad Capital Estamos escuchando El tema principal Que tiene que ver Con el nuevo estreno De Televisión Sorocora Próximamente El señor De los cielos Por las pantallas Del 9 Ya lo tenemos Recuperamos ya la señal Con nuestro compañero Alexis Cajopane Que está en la zona Del abasto Veo un hermoso Y colorido escenario Detrás suyo Alexis Efectivamente señor Todo Todo Absolutamente Todo lo que se ve Aquí en el mercado De abasto Es admirable La señora está ahí No La envió un rato Al super A traer el desayuno No 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 Te estoy jodiendo Te estoy jodiendo Esperá Las faldas cortas Esperá No Esperá un rato Sí Yolanda No 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 Le comunico a usted Nada más ¿Qué? De que no 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 Sabía Uno se entera Acá de muchas cosas Se informa No sabía Que habían vuelto Las faldas cortas Digo No No Esperá Esperá Acá está Esperá Acá se ve Todo No Vamos a los nuestros No Dígame Acá Mirá Le trae Audiencia Como decía Acá Al trote Realmente Admirable Lo que se ve El trabajo De la gente La calidad De los productos Pero hay también Algunos aspectos negativos Que seguramente Hay que señalar Y vamos a ir Comenzar Con lo reprochable Recién hemos estado Con unos Productores De batata Y mandioca Vienen Vienen De San Pedro Trae sus productos Desde San Pedro Usted sabe A cuánto está La bolsa De batata Y de mandioca No Bolsa De 40 kilos A cuánto La bolsa De 40 kilos ¿Sabe cuánto está Señor A 30 mil guaraníes ¿Y qué ganan? Esperá ¿Y sabe cuánto cuesta El flete de San Pedro Hasta acá? ¿Cuánto? Un millón Doscientos mil Y por eso te iba Alexis Esperá 40 mil Decime 40 mil La bolsa de 40 mil kilos 40 kilos Tiene la bolsa 30 mil Cada bolsa Ah 30 mil Bueno y A ver Vamos en polo Y su flete Sale un millón ¿Y cuánto le queda De ganancia a Alexis? Pero nada Prácticamente nada Bueno y cómo se viene el rubro Por eso pues está Lo que se publicó La otra vez ¿Se acuerdan La historia De esa de la marihuana Y demás? Justamente Lo que yo comencé La anterior entrada Señalando eso Rechazamos frontalmente Todo intento de legalizar Por ejemplo No seguir la persecución A las plantaciones ¿Verdad? Pero uno después Se entera La situación De esta pobre gente Que comienza La cosecha Comienza a plantar A atender A cuidar Después los precios De mercado Le producen un shock O sea le cuesta Un millón Doscientos mil Guaraní el flete Sí Bolsas de 40 kilos De batata De batata mandioca A 30 mil La bolsa Nada 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 Absolutamente nada Parece un chiste Sí Pero vamos A lo nuestro Como decía Todo es admirable Vamos hacia lo positivo Este Los precios El tomate Cinco mil Y siete mil Los más grandes Los cotes Ocho mil La zanahoria Cuatro mil Cebolla No nacional Naturalmente Siete y ocho mil Papas Cinco mil Acá está Doña Estelvina Que es siempre Nuestra tabla De salvación Lo que nos da Los precios Y nos informa Cómo está la situación En el mercado De abasto ¿Vaís o vena? Y pon ahí Tereí ¿O chupico la presión? No, no chupico tanto Uy, llegando que Cato de mancha O y qué la gente Pero en los supermercados Subió mucho Ahí sí Pero acá No sube los precios ¿Dános algunos precios De lo que vos estás Opertando? ¿Fruta o verdura? Todo Todo lo que tú Se te ocurre y veas Fruta es Tres por cinco mil Siete por diez Mil Manzana Y pera también Siete por diez mil Banana de oro Diez mil la docena Y carapé cinco mil Cinco mil y cuatro mil Ciruela Veinte el kilo Uva también Hay uva nacional También Veinte el kilo Hay piña Veinte mil el kilo está Veinte mil Sí Brasileiro Sí, brasileiro Berenjena Zapallito Repollo Zapallito está Seis mil Y berenjena Seis mil también El kilo Barato está Sí Piña siete mil cada uno Siete mil cada uno Hay tres por diez también Tres por el Sí Un poco más chico Pero no es tan chico Hay melo nacional ya Se tiene un aroma excepcional Señora Señor Perdón Usted Voy a hacer a lo mejor Un comentario Que rosa lo obsceno ¿Verdad? ¿Qué pasó? Este Popularmente ¿Cómo le dicen A los senos de la mujer Señora, señor? ¿Titi? No ¿Eh? Mamón El señor ¿Eh? Mamonas asesinas Que hermosos mamones Tienen él Así a nivel popular ¿Verdad? Lo mío es limón Pero bueno Nunca Nunca me pude Entender por qué Fíjese Eso por ejemplo Alex y yo Fíjese Cinco titi de pare Un mamón de ese Que vos tenés Sos muy generoso No Pero Ahí está Ahí está Miren Ahora me explico Por qué le dicen Mamones Sí, mira No, pero De lo que se viene A enterar uno Sí Es muy parecido Sí, legalmente Viéndolo así Sí Perdón Sí, sí Y hay personas Que tienen ¿Eh? Hay que tener sandía A propósito de sandía Alguna vez La sandía brasileña Y dicen que Yo no sé si es cierto Si no sale Si no es roja Se devuelve Ah, mira Sandía Está a 20 Ah, 20 El secreto ¿Cuál va el secreto? El secreto para saber Si es roja Dice que uno toca Y ya salta Entonces es rojo Si uno toca así Y no salta Está amarillo todavía Ah, está bien ¿No me va a ver? No Ay, yo no tiene Nada de guay Bueno, y no sé Qué más nos falta Nos falta Los costes rojos Está carísimo Está caro, ¿verdad? A 20 mil, señor El kilo está El kilo El locote El locote rojo ¿Cuánto entra en un kilo? ¿Cómo? Ese panoena El verde que se convirtió en rojo Porque está el morrón también Les pintaron Les pintaron ¿Y cuánto entra en un kilo? ¿Cuánto entra en un kilo? Cuatro, cinco Cuatro por ahí Y el amarillo también está a 20 mil Sí, a 20 mil, señor 20 mil 20 mil al kilo O sea que lo único que no me hace repetir es ese Porque el verde es medio fuerte Verde, 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 verde Repito, verde, verde, verde Hermoso el locote verde Sí, pero el otro Así Relleno, por ejemplo Son más top, mijo Porque ese cuesta un huevo el amarillo, Carlos Claro, es una delicia Contra barato, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta, señora? Que este parece de plástico Hay veces que se vende también el lila ¿Vieron ya el morrón lila? No, no El lila, sí ¿El lila? En el sector donde están los morrones amarillos ¿Verdad, Freddy? Ay, ¿dónde está Freddy? Se vende también el lila Es que son unos artistas, señora, con el pincel ¿Cómo lo que ustedes no entienden nada? Manga de bruto Que no se van nunca al supermercado Hay lila Yo, por ejemplo, Alexis Señor Yo también vendo morrones Pero a 10 mil nomás, mío ¿Eh? Acá, sí Freddy, ahí está También tengo el verde Y tengo el amarillo ¿Verdad que existe el morrón lila? Por favor, venía acá Y contale a la gente que existe ¿Qué clase de morrón? Que locote lila ¿Por qué te fumaste? Ay, locote lila En el sector del amarillo Toda información viniendo de Par Yo doy fe ¿Eh? No Todo lo que diga Par Yo doy fe Te juro Espera, espera En el sector donde hay La gente normalmente La gente normalmente conoce Lo que ella dice Por repollo morado ¿Eh? Espera Exactamente No existe Ahora es la autónica Parcate que yo no he visto Espera No Palabra mayor Habla Freddy Ya ver en henape o cubito Sí, existe ¿Verdad? Existe Inclusive Para que te des cuenta El que cuando vos compras La plantita Esa empieza por verde Después cambia lila Después es rojo Vieron 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 Voy a comprar en el súper Voy a pedir prestado Ese morrón lila Porque es caro Solamente va a mostrarlo A usted en la mañana Cada día Mostra 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 en la tele Espera Mostra Espera Espera ¿Qué van a mostrar? Morrón lila Espera Voy a tratar de guardar La imagen Locote lila Espera un rato Yo siento un procedimiento A veces se derrite Porque es un dulce Y está en el sol Sí, es cierto ¿Qué guardó? Muñeco ¿Vieron? ¿Vieron? Ahí está María Ahí está Dame la compu ¿Vieron? Háganme en el caso Háganme en las compras Muchachos Y muchachas Perdón señora Pero yo todos los días Voy al súper Y nunca he visto Un morrón lila Sí, sí Ahí había Sinceramente hablando Yo te compro uno Y te traigo Alex Yo te traigo No, en serio Bueno Todas las noches Voy al súper Bueno Quería que ¿Sabes lo que te vas al súper? Aparece casco padre No Muero Muero Mi Alain Delon Jean Paul del Mundo Ah, Jean Paul del Mundo Bueno Esperan vos Busquen a vos Jean Paul del Mundo Para que tengan idea A quién se está comparando él Belmondo Belarga Jean Paul Belmondo Jean Paul Belmondo 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 con Belarga Belmondo Jean Paul Está siendo procesado Ahí está Disparme para François Jean Paul Belmondo Ahí está Ese sombrero Le falta Alexis Vos sabés qué Sombrero a mí me falta Vos sabés qué Si no era por el sombrero que tengo ahí Un clon Un clon Ahí está Jean Paul Belmondo Acá Claudio dice que son Jean Paul del Mondongo No Sí, exacto Un piropo de María No, Alexis Vamos a repetir ese material del noticiero Sí, hay una parte Sí, voy a buscar en los archivos Por favor La presentación de Alexis ayer Década del 80 Haciendo una entrevista tipo vivo Tipo vivo Con un representante de la municipalidad ¿Usted se acuerda de ese material? Alexis No ¿Qué más? Yo no No Confieso que no he visto, señor Disculpe Ah, ya No, no, no he visto Sí, no Ayer Mucho más joven Obviamente Década del 80 70-80 No pasó mucho tiempo No hace Paz en la vuelta de la esquina Nada más Vamos a rescatar el material Y la vamos a mostrar Sí Un abrazo Alexis Aguantamos para el bloque de los chistes Queremos tener algo grosso suyo Cómo no Gracias, papá Adelante Un abrazo Gracias, Alexis Bueno, ayer el material Me quedé gratamente sorprendido El porte Sí El único que vi que no cambió el tono de voz fue Alexis El resto hay una... ¿Verdad que sí? En la voz por kilo que impostamos Con el paso del tiempo Bueno, toma Adelante Gracias, Yolanda Carlos Bueno, continuamos con las denuncias Tenemos más denuncias Yo me estoy quedando sin voz Eh, hablamos No, yo no Sí, sin voz Ah, sin voz de... ¿Se quedaron sin voz? Sin voz ¿Ya qué se quedaron? Mientras vuelve la voz Dale Vamos a Infoclima Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América Vamos a revisar el pronóstico para hoy martes en Sudamérica Iniciamos por la parte norte En Quito Máxima 18 Mínima 12 Con probabilidad de tormenta Guayaquil Máxima 31 Mínima 23 Con cielo parcialmente nublado Lima Máxima 23 Mínima 16 Con cielo mayormente soleado Vamos a revisar ahora la parte sur En Sudamérica Iniciamos con La Paz Máxima 17 Mínima 1 Amanece soleado Santa Cruz Máxima 30 Mínima 24 Con cielo soleado Santiago Máxima 14 Mínima 8 Amanece nublado Para Santiago Buenos Aires Tiene una máxima de 25 Mínima de 16 Con cielo parcialmente nublado Y Asunción Máxima 32 Mínima 26 Un día mayormente soleado Muchas gracias por habernos acompañado Hasta aquí Infoclima América O sea que demasiado me motiva este equipo de Raymond Díaz del Pelado Me motiva la Albirroja Quiero ir a todos los partidos a ver Carlos Como en las mejores épocas Combo, claro A ver Vuelven los combos de la Albirroja Anticipate Comprá tu combo anticipado con hasta 30% de descuento Entradas en venta en las sucursales de Visión Banco, Casa Matriz y Palma Para más informes llamar 414-3010 Alenteemos a la selección Con una promoción Anticipate los precios son Bit Albirroja al millón 950 mil Preferencias B, C y D Un millón 950 mil Preferencia A Un millón 400 mil Plateas Un millón 200 mil Y graderías 430 mil guaraníes Albirroja te aliento siempre Yolanda Panchita la que se fue y compró todo Michelin me contó No sé dónde sacó Un millón 950 mil Ayacu trabajaba bien Compró Los nueve partidos se va a ir a ver El combo Trabaja muy bien ella Ya tiene su carpa cerca del estadio Tiene todo ella Tito asegurado Parte baja Panchita con vos Bueno hablando de Se viene Rubén Darío Comercial Presentamos el bloque Rubén Darío Comercial Para su marca RDC Presenta El bloque de chistes de la mañana Ella viene Coloca Se pone música con este caigüero Y pal que tengo Quiero saber ¿Ella te contagió? ¿O él fue? ¡Ah! ¿Con qué? Esa cosa pues no se dice Uno pues tiene que cuidar La información Pipa Yo demasiado sana estoy Pero uno pues tiene que cuidar Que información le está dando A la pobre audiencia ¿Qué pico se está estornudando? ¿De qué arrancamos? Ay pico Hace pico falta de decir Que me contagió a mí Y se relaciona nomás Y ya pillaje Pero estas cosas Se guardan en profundo secreto Cuál más todavía Cuando se trata De tu rapiza cuñal ¿Qué es lo que la gente va a tener? Qué influente que es esta Qué influencia que tenés ¿Cómo estás querida? Más bien estoy Aunque no demasiado ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque tengo mis problemas maritales ¿Y si te vas también de vacaciones así? Y sola No, Marita se llama mi mamá Y ella con ella es lo que tengo Un saludo a mi mamá Que se levanta exclusivamente Para verme Chulina Es súper grande Marita De verdad era Por eso No sé quién me dijo Que alguien tenía ganas De hacerme reír Que casco pan Me queda ¿Casco pan? ¿Alexis? No, Maris Y como sepa Lo que cambiaste En estos 50 años ¿Cómo estás? Antes era un poco más alto Parece Era un poquitito más alto Parece antes Y vos sabes que Con el aprecio Y el afecto Y el carón El amor que me tenés Ay, Navidad Son de mis años Florido Te iba a decir Siempre Así cuando voy a hacer Noticiero Y pasaba como una ruta Así S&T Enseguida Así como un carril Ay, yo ya te veía 24 horas No, hora 20 Hora 20 Hora 20 Hora 20 Para que churro Y te leí Para que era Que eso digo Era Pero un momentito Hablando de chistes Acá está Nada menos Que el hijo De Kemil Yambay Me dijo Que va a contar Un chiste ¿Vos le conocés Al hijo De Kemil Yambay? Y no, Chayam Me voy a morir Chayam Báilame Nampoco Salomé Hola Yolanda Hola Carlos No tengo el retorno Ay, no tienes retorno Decirle quién es que le baile Salomé Y dice Ahí está Ahí te escucha El más famoso Que el padre Creo que es Chayam Chayam Báilame Nampoco Provócame No, no, no Es que una vez Me invitaron Para ser el jurado De bailar Y yo le dije Toda ley Y compromete La J. W Infáciles ¿Y para qué es lo que te ponen De un hombre Entonces si no vas a hacer La cosa que hace Chayam No, no Pero tenemos que aclarar Tenemos que aclarar algo A ver Mi nombre es verdadero El suyo no es Es lo que te copió No, no Acá en Paraguay Tenemos la mejor ¿Quién se llama? No sé cómo Pero yo me llamo Chayam Ahí va Ahí va Salomé Te estamos bailando acá Bueno, pachita Te está bailando Me imagino que sí Me imagino Te emociono Todo Chayam Todo el operador ahí Tengo todos tus discos ¿Y qué chiste Es lo que me vas a contar Chayam? Y en verdad que acá Alexis me sorprendió Con ese pedido ¿Por qué es lo que uno Se asusta cuando le dice Contame un chiste Y ella no sabe más? No, en verdad que ella sí Y te pone en una rueda De chiste Y es como que Se te complica Pero A ver ¿Qué te pasa con mí? Yo te voy a decir una cosa Yo no te voy a contar un chiste Yo te voy a contar la realidad De mi vida A ver, contame Anoche le dije a mi marido Mi amor Tengo un retraso Ya supe Mi amor Yo siempre supe eso Pero así yo siempre Hice tontita No ¿Qué parece? No No, no Es así Estamos todos locos Mi familia Está todo destrozado ¿Por qué? Tengo mi hija del colegio Mi mamá del colegio Me dicen gorda A esta gente Traje tu tarea Le dije Y sí, traje Bueno, andase Ya no, deje para mañana Lo que tenga que hacer Oink, oink, oink A eso Pobre chiste Pobre chiste Eso se llama Pobre chiste ¿Por qué le haces? Que lo único Hablando de mientras No, mientras Sayan sigue pensando Bueno, Cachique dice ¿Por qué no pensás tanto? Le dice Le pregunta a Cachique Y bueno, porque ama No está al día menos pensado No, claro No se cuenta Pienso no se quiere morir Estamos ahí Bueno Ahora sí va La señal hasta el abasto Un dúo Alexis Sayanay Que dupla Eh, pasa que Un señor se va A la misa Y Está ese dicho Ese que dice Tengo que hacer la compra Para el menú de la siesta Ah, bueno Mira mi listita ¿Qué te hay que comprar? Acá tengo la lista Siempre tengo Tengo mi Un repollo mediano Un kilo de zanahoria Un kilo de cebolla Un kilo de zanahoria Un kilo de zanahoria Un kilo de zanahoria ¿Mais se picó? Dándole el micrófono a cualquier persona. ¿Cómo estás? No vayas a probarte. ¿Cobarte qué? Cobarte. No, de ninguna manera. Es un tipo de mucha galla. De mucha galla. ¿Tiene tu galla? Adelante. No, 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 lo escuché bien. Bueno, este, una, un hombre le conoce a una chica en un restaurante nocturno. Copa van, copa viene, bocadito van, bocadito viene. Al final terminan en el departamento de ella. Qué rápido. Y luego de lo que pasó del lujo y del cigarrillo, él se pone a recorrer el departamento de la chica. Y ve la foto de un joven de bigote, buen mozo. Se pregunta, ¿quién será? Te iba a contar, le decimos una cosa. La foto que tenés en la sala es de tu papá. No, ya sé, es de tu hermano. No, tampoco. No me digas que es de tu marido. No, ¿y de quién es la foto? Era, es mi foto antes de la operación. Que no le pase. Ay, perdón. Hay chistes para reír, hay chistes para pensar, hay chistes para reflexionar. Un presidente latinoamericano va de visita a Suiza con su delegación, se presentan en el despacho del jefe de gobierno suizo, le presenta, señor jefe de gobierno, le voy a presentar a mi delegación, le dice, ¿sí? Como no, ministro de agricultura, ministro de industria y comercio, ministro de economía, le toca al jefe de estado, al ministro de justicia, perdón, Chavo, ministro de justicia, y le toca al jefe de estado de suizo presentar a su ministro. Le dice acá, ministro de economía, ministro de desarrollo, ministro de la marina, le dice, y se empieza a reír el presidente latinoamericano. Le pregunta al jefe de estado suizo, ¿por qué se ríe? No, que usted dijo, ministro de marina, pero si ustedes no tienen mar, le dice, ah, señor presidente, yo no me reí cuando usted dijo ministro de justicia. No. No. Después de ir a comprar tu cosa ahí en el abasto, pasar por un menario comercial que te va a dar una casa en vez de estar contando esos chistes, dios, mi amico me van a despedir de mi trabajo así, y yo vengo todo el día y te voy a estar contando los chistes, hombre, aquí, escúchala. Chao, 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 la ingrupe. Lo peor es cuando vos contás un chiste, esto es para cerrar, famoso el encuentro en los velatorios, es ronda de chistes. Es fuerte. Hay gente que vuela contar chistes en el velatorio, Y en el entierro se empieza a reír. No es feo, ¿verdad? Como mejor hermano cuente, ¿verdad? Bueno, Alexis. Sí. Un abrazo fuerte. Igualmente. Nos vemos. Chaucito, chau, chau. Cerramos el bloque de Rubén Darío Comercial. Llegó el verano y el nuevo Frigobar RDC con gavetas para verduras y frutas. Lleva tu Frigobar en 11 cuotitas de 110.000 guaraníes mensuales. ¿Dónde? 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 En la casa central y circunstancia de Rubén Darío Comercial. Por eso a las 8.25 vamos avanzando con nuestra jornada. Ipa, ipa, endulzame el día, biche. Sí, Yolanda, y hoy salí de casa aburado y todos sabemos que la mejor forma de empezar un buen día es con un delicioso desayuno lleno de energía. Y para esto las mermeladas Arco son las ideales. Tienen trozos de fruta, son bien naturales, libres de gluten y súper sabrosas para tener un desayuno como corresponde. Elegí tus favoritas entre las mermeladas tradicionales de frutilla, durazno, ciruela y naranja. Y también las más ricas mermeladas Light Arcor, que son los rasgos con la tapa verde. Gracias, mermeladas Arcor. Desayuno, luego existo. Yolanda, Carlos. Antes de la pausa, rápidamente quiero apelar a la solidaridad. Bájame, José, mala música. ¿Qué pasó? El Centro de Ayuda a los Enfermos del Cáncer, que es un centro que trata de asistir a aquellas personas que tienen ese inconveniente de salud, apela a la solidaridad de los televidentes para poder hacer llegar hasta la zona de Campo 9 una heladera y un televisor. Fueron donados por Pablo Ceballos, el jugador de la Olimpia, para una nena paciente que fue operada, cuya casa precaria fue reconstruida para que tenga las condiciones mínimas y albergar a la paciente. El costo del flete es de 600 mil guaraníes, pero lamentablemente esta gente no tiene la ayuda. Tienen la heladera, tienen el televisor, pero no saben cómo hacer llegar y no tienen los 600 mil guaraníes. La gente que quiera o poner el transporte o el dinero para pagar el flete, por favor, si se pueden comunicar al 0984-567-463. 0984-567-463. Eduardo se llama, esta persona que está en el centro, entonces o es el dinero para pagar o poner a disposición un flete para llevar esta heladera y esta televisora para la pequeña que está en la zona de Campo 9. El tema es ver cómo hacerle llegar, eso porque ya está. Bueno, vamos a hacer una pausita nuestra mañana, pero al retornar vamos a tener excelente música con The Walkers y también Mariela Quiñones que me vende todo y yo le compro todo, también soy compradora compulsiva. Ya volvemos. Buenos días, señor, otra vez. Bueno, llegó el momento de cocinar y tengo una opción súper interesante para vos, algo fácil, algo rico. Y cuando decimos rico, Michelin, hablamos de guaraní, Michelin. Guaraní, el idioma del sabor. El idioma del sabor, porque yo hablo en el idioma del sabor al igual que vos. Vamos a hacer de... eso es lo lindo cuando el producto es bueno. Con pequeño... ¿Cómo le va, señor? Me extrañé, mi querido amigo. Cuando hablaste de chorizo ya me encantó la idea. Yo sé que a vos te encantan los chorizos, Guaraní, mirá. Las confesiones de Diego. Unos toscanitos realmente deliciosos y te voy a contar un secreto del toscano. ¿Cuál es el secreto? Mirá, si sos fanático de los chorizos toscanos, recordemos que los toscanos son prácticamente carne de cerdo cruda. No es como de repente los parrilleros o los de Viena. Pero tiene un sabor diferente en los chorizos toscanos. Claro, claro, que es una carne de cerdo prácticamente sin nada de gluten, sin nada de almidón. Por eso de repente tiene más sabor a cerdo, es más rico. Tiene un poquitito de almidón para poder aglomerar mejor. Yo normalmente cuando voy a hacer esto como una picada de la parrilla en casa, lo que hago es hervir previamente los toscanos. ¿Para qué? Para que se hidraten y queden más grandes, para que rindan mejor. Entonces queda grande, hinchadito, gruesito. O sea, grande el chorizo. Claro, y al cortar también te queda mejor. Hoy vamos a hacer con seis chorizitos una receta fácil, práctica. ¿Seis chorizos para cuántas personas? Y por lo menos para las tres personas. Ah, perfecto. Lo que hice fue hervir el chorizito guaraní, que tenés también, este es el toscano. Espectacular. Tenés, por ejemplo, unos chorizitos picantes, tenés los chorizitos parrilleros, tenés varias opciones de chorizos que tiene guaraní para ofrecerte. Esto lo podés agregar enteros o lo podés cortar en rodajitas. Entiendo. Como vos prefieras, ¿eh? Depende como te guste. Yo lo voy a cortar acá, en pequeñas rodajitas, ¿eh? Para que rindan mejor. Me encanta, Claudio. Freddy, aprovechamos. La gente se puede comunicar con nosotros a través del 0972-303100 al WhatsApp de la mañana de cada día. Y quiero enviar un saludo muy especial a Matías Gómez Duarte. Está de cumpleaños, 11 años, mi querido sobrino. Él es un fanático, pero acérrimo, de la cocina de la mañana de cada día. Ah, qué espectacular. Bueno, Michelin, y de repente si ya hace demasiado hambre, ¿con qué podemos empezar el aperitivo? ¿Qué te parece aceitunas arcoiris, Freddy? Sí, señor. Si usted buscaba lo salado y dulce, en un solo producto aquí les presentamos a las deliciosas y saludables aceitunas arcoiris. Un alimento sano completo y sin colesterol ideal para abrir el apetito. Las seis aceitunas arcoiris lo puede consumir en canapés, picadas, pizzas, sándwiches y en otros variados platos. Elige el tipo de aceitunas arcoiris que más prefiera, verdes o negras, con o sin carozo en rodajas o rellenas. Al adquirir un producto arcoiris, da trabajo a varias familias paraguayas. Freddy. Exactamente. Impresionante. Ahí está, bueno, agregamos acá dos cebollitas. Ah, cebollas. Y vamos a rehogarlas, se la cortamos en julianitas y acá directamente la sartén bien caliente. Freddy, sin aceite. Quiero mostrar una foto. Esta foto de nuestro querido amigo Luis Gavilán, que el día, el fin de semana se casó. Y la invitación, la invitación. Ahí le vemos con la esposa, la flamante esposa de Luis Gavilán. Muchas felicidades a nuestro querido amigo de Ciudad del Este, específicamente de Paraná TV. Exactamente. Muchas felicidades a Luisito Gavilán. ¿Qué piotecas? Central Clam. Freddy, Central Clam. Ahora sí ya le podemos invitar para los viernes soteros. Exactamente. Bienvenido al viernes... Ahora vas a trabajar en la página y vas a entender la frase viernes soteros. Viernes soteros. Tenemos cebollita. Lo que vamos a hacer es agregar la cebollita con un poco de ajo. Ah, espectacular. El ajo le da un toque espectacular. Queda realmente fantástico. Agregamos un poquitito de locote verde o morrón verde, como quieras llamarlo. Hay gente que llama locote y después le llamar morrón. Ahí está. Quitamos acá la parte de la fibra, porque es la parte más amarga, más ácida. Y hacemos unos cortecitos también en tiras. Julianas, ¿eh? Tiritas finas y largas. Tiras finas y largas. Claro. Vamos a agregar por lo menos dos unidades para hacer una buena salsita, porque acá el protagonista principal son los toscanos de Guaraní. Ah, ya, ya. Ahí está. De igual manera... ¿Es toscano o está condimentado? Ya está condimentado. De igual manera puedes entrar en la fanpage de la mañana de cada día, en mi fanpage personal, en mi página del Facebook, que ahí vas a encontrar el procedimiento completito para hacer esta receta súper económica, súper rápida, sobre todo para usted, señora, que tiene poco tiempo, viene del trabajo, tiene que cocinar para toda la familia y quiere hacer algo novedoso, algo rico. Esta es una opción realmente espectacular. Y siempre con Guaraní, el idioma del sabor, Michele. El idioma del sabor guaraní. Le añadís zanahorias, Freddy. Zanahorias también. En tiras también, ¿verdad? En tiras, la ponemos así. En láminas primero. Claro, en láminas. Después, chik, 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 tiritas. Si querés, también le podés agregar algún fiambrecito realmente espectacular. ¿Qué puede ser, por ejemplo, Freddy? Un fiambre en primavera, por ejemplo, ya que tiene un condimento bastante interesante y va a combinar muy bien con todo lo que estamos cocinando. También eso se corta en tiras. En tiritas, sí. Ah, perfecto. Son cuadraditos pequeñitos también, ¿eh? Bueno, vamos a la receta en pantalla mientras voy cortando los vegetales, Michele. Sí, con mucho gusto. La receta en pantalla, señor director de La Delicia de hoy. Martes 15 de septiembre. Chorizos a la pomarola. Los ingredientes, seis chorizos, dos cebollas cortadas en aros finos, medio locote rojo cortado en tiras, medio locote verde cortado en tiras, una hoja de laurel, un diente de ajo, una lata de tomates peritas, medio vaso de vino blanco, media taza de caldo de verduras o carne concentrada. Freddy. Exactamente. Lo que tenemos acá. Cebolla en primer término. Porrones. Y lo que vendría a ser la zanahoria. Y acá agregamos, encima de la cebolla le puse un poco de ajo picado. Claro. Pero abundante tomate, por lo menos dos unidades. Ese es un tomatito. Voy a agregar el segundo acá. Y lo hacemos así, unos cortes a lo largo. ¿Ves? Ahí está. Cuadraditos. No. Lo ponemos acá. Al medio. Y ahí. Vamos a cortar otra. Ahí te quedan unos cuadraditos, mucho más fácil de realizar. Claro, claro. ¿Cuántos tomates, Freddy? Y por lo menos dos tomatitos. Por lo menos dos tomatitos. ¿Qué cortes, Freddy? Unos cubitos con cassette. El tipo con cassette, pero... ¿Con cassette o con CD igual? Exactamente. Mirá. Tenemos acá. La espátula. Ah, el aroma que va tomando, Freddy. Es impresionante. Eso que solamente tiene. Mirá lo que es. No se pegó nada, che. En serio. Mirá por acá. Nada no se pega. Es una hoja. Mirá. Qué espectacular, che. Mirá. ¿Qué? Me encantó. No le agregamos nada de materia grasa y se va cocinando a la perfección. Sí, señor. Yo te cuento bien lo que es. Ya termina el problema de agarrar y a correr. Sí, sí, sí. Se enoja y con su pelota corre. Lo mismo es eso como salió primero. No, no, tenés que ser así. Ahí está. Es espectacular. Diego, Freddy. Señor. Un saludillo para Hilda Olmedo. Bueno. Un saludo especial. Hilda Olmedo Semidei. Bueno. Conocida como Nena Olmedo de San Alfonso, el Colegio San Alfonso, promoción 89. Un saludo especial y gracias por la sintonía en la mañana de cada día. Bueno, seguimos acá cocinando. Acá tengo un poquito de queso rallado. Ya tengo un puré hecho. Voy a agilizar un poco y le voy a agregar queso rallado ahí a mi puré para darle un poco de sabor. O sea que nuestro tocano va a ir acompañado por puré para. Un sabor de queso tostado realmente increíble. Bien tibio. Inclusive lo puedes poner más queso y llevarlo al horno y latinar. Puedes hacer hasta un pastelón de chorizo es realmente ideal. Buenísimo. Me encanta. Un súper fácil. El viernes, Diego, te voy a traer... Tengo un desafío. Yo confío en vos. Sí, señor. Te voy a traer dos súper hamburguesas XL. Men, ¿eh? Yo te voy a preparar, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando hablamos de hamburguesas XL, hablamos de hamburguesa guaraní. ¿Y en cuánto tiempo, Previ? Si tenés 10 minutos para comer los dos. Mientras yo cocino, hasta con... No hay problema. No hay problema. Yo confío en vos. Sí, está el desafío. Ya está. En julio. Exactamente. Y si no comés todo, ponme un cajón de agua. Agua. Agua, 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 ¿eh? Todo está sin tomar, Previ. Claro, estamos... ¿Cuántos meses ya? Ya soy artemio. Artemio, sí. Bueno, tenemos acá. Dale. Los súper chorizitos toscanitos, ¿eh? Seis chorizos. Acá está. Seis chorizos. Serían para tres personas. No sé cómo va a ser la chorizos porque ella está preocupada. A medida que se va cocinando, los tomates van a ir soltando sus juguitos para formar una salsa realmente bien sabrosa, bien espesa. Lo dejamos cocinar por 15, 20 chorizitos más y luego lo servimos con el puré. Una sugerencia muy fácil, muy económica. Porque ya estamos casi mitad... Estamos hoy en la mitad del mes justamente. Claro. Sobra mucho el mes todavía y ya no hay nada de sueldo. Así que es una opción súper salvatore para esta jornada que tenemos. Yo al dos ya me estaba comiendo. Bueno, hacemos la presentación de pronto después. Así que cierre de lo que es cocina. La cocina de la mañana de cada día fue pre... Volvemos a la pausa con un tema... ¿Qué tocamos hoy? Vamos a hacer un tema de Freelance Gone. Ah, espectacular. 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 Se preparan ellos a la vuelta de la pausa. Cantamos, bailamos, saltamos. Hacemos todo con The Walker. Ya venimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora, hablás y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me la invitamos a la invitación y a The Walker's. Le invitamos a todos en los 8 y media... Les invitamos a la estrella alrededor de la esquina de la luz. No playback. Todo en vivo. El número de teléfono está acá, ¿me repites Néstor? Viste, yo no veo bien. 8106255. Espectacular. Para contratos y demás, se quedan un rato más con nosotros. ¡Gracias! Por favor, muchas gracias, The Walkers, de la mañana de cada día. Pero mientras tanto, ¿querés saber qué pasa en el mundo del espectáculo? Infoespectáculos. Madeline Stewart, modelo con síndrome de Down, hizo realidad su sueño de desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, que sin duda estuvo dedicada a la diversidad. También participaron dos modelos con brazos ortopédicos y una en silla de ruedas. Victoria Beckham expresó durante la presentación de su colección que estaría encantada de vestir con sus diseños a la candidata demócrata Hillary Clinton. El cine latinoamericano arrasó en el Festival de Venecia al alzarse con el León de Oro y el León de Plata, con las películas Desde Allá del venezolano Lorenzo Vigas y el clan del argentino Pablo Trapero. David Miller, antiguo locutor y DJ de radio, se tomó una foto con Taylor Swift en junio de 2013. Presuntamente, David le levantó la falda con las manos, por lo que el equipo de la estrella lo denunció con la emisora y le despidieron. David asegura que nunca tocó de forma inapropiada a la cantante. Justin Bieber y Ellen DeGeneres disparaban pistolas que tenían camisetas de regalo para la audiencia, pero la estrella de la música apuntó mal y terminó viviendo un mal momento durante el show. Continuamos aquí en la mañana de cada día, ya estamos con lindos invitados porque se llega a la Expo Flora. Estamos en compañía del señor licenciado Edgar Robinson y también de Mirta González. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos porque se inicia este viernes la Expo Flora y Jardín 2015 de ABC Conor y va a reunir a importantes exponentes de la jardinería, de la agronomía, del paisajismo. Vamos a aprender muchísimo. Claro, la gente que está metida en esto y también la gente que quiere aprender un poco más de flora, de paisajismo, como dijiste recién, Mirta, ¿verdad? Así es. La primavera nos invita a ver cosas bellas, a ver flores, a aprender cómo regar las plantas, cómo fertilizar la tierra. Es que es tan lindo, por ejemplo, ver un jardín lleno de flores, de lindas plantas, que de repente uno no sabe cómo cuidar también, ¿verdad? Exactamente. Vamos a tener consejos, tips, vamos a tener la presencia de personas muy interesantes como, por ejemplo, Ana Martini, que va a desarrollar con unas amigas de la Escuela Sogetsurei que van a sus arreglos florales. Después vamos a tener cactus y plantas suculentas con Nair Molinas y Raquel Falcón. Vamos a tener también hierbas medicinales con Cayo Escabone. Y Consuelo Palazón nos va a hablar de los secretos, los tips, consejos de las orquídeas, porque las orquídeas son una de las flores favoritas. Y se ve muchísimo ahora las orquídeas. Así es. Se ve muchísimo. El licenciado Edgar Robinson, ¿esto dónde va a ser? ¿Cuándo? Bueno, empezamos el viernes 18 a partir de las 14 horas hasta las 21 y continuamos el sábado y domingo también desde el mediodía hasta las 21 horas en el Centro de Eventos Mariscal López. Obviamente es una cuarta edición en la cual, como decía Mirta, vamos a tener nosotros invitados muy especiales capacitando gente. Y a la par con ello también vamos a desarrollar un salón de exposiciones con la presencia de empresas que fundamentalmente lo que van a aportar va a ser su presencia con productos para que la gente que está precisamente en este sector de la jardinería, del paisajismo, pueda contar con ellos. Son tres días en los cuales las empresas van a tener la posibilidad de armar un gigantesco aule para la venta de herramientas, para todo lo que consideran que es imprescindible dentro justamente del sector de jardinería, desarrollar todo lo que concierne a ventas en sí de productos. Bueno, para la gente que está interesada y si yo quiero ser partícipe de esta Expo Clora 2015, ¿eso tiene algún costo? ¿Es gratuito? ¿Se paga para las charlas? Es gratuito, pueden asistir todas las personas interesadas, se pueden inscribir, ahí estamos pasando los números de teléfono y correo electrónico. Con mucho gusto vamos a compartir, nos vamos a divertir, vamos a aprender muchísimo. Tenemos un bloque que es de los viveros, los mejores viveros del Paraguay van a estar ahí presentes en la exposición. Un sector va a estar abocado al tema de las charlas de capacitación, que también reunirá a mucha gente interesada. Eso se va a desarrollar de 15 a 18 más o menos y va a estar abierto a todo público. Vamos a esperarle a todos, va a ser una fiesta de primavera realmente. Así le damos la bienvenida a esta estación tan linda que es la primavera, ¿verdad? Quiero agregar, si me permitís, la presencia que es sumamente importante ya desde el año pasado, ABC Color está invitando a los artesanos para que justamente estén presentes dentro del espacio de exposición y puedan, sabemos todos el trabajo maravilloso que hacen los artesanos y que puedan justamente estar presentes. Este año yo calculo que al igual que el año pasado van a estar con muchas de sus muebles, todo lo concerniente a su trabajo y es un lugar donde la gente también va a poder adquirir cosas muy interesantes. Volvemos a repetir, ¿cuándo y dónde? Para que quede bien claro para toda nuestra teleaudiencia. Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el centro de convenciones Mariscal López. Vamos a estar ahí, va a empezar desde las 14 horas hasta las 21 y el fin de semana desde las 12 hasta las 21. Bueno, vamos a esperarles a todos en Diario ABC Color se complace en presentar esta cuarta Expo Flora y Jardín 2015 y estamos muy contentos, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, así que la invitación está hecha para esta Expo Flora y Jardín 2015 y muchas gracias por venir a comentarnos también aquí. Gracias a ustedes más bien por la invitación, el apoyo de siempre todos los años y contentos de estar aquí en esta casa. Muchas gracias. Breve pausa y ya volvemos con mucho más de la mañana de cada día. Y es que llegó la temporada más linda, la temporada más alegre, la que tiene más colores, la de las flores en el año. Llegó la primavera y con Claro tenemos excelentes opciones para vos en esta primavera. Tengo tantos regalos. ¿Ya enviaste Claro al 7010? Bueno, te cuento que todos los viernes podés ser el ganador de uno de los premios de 20 millones de guaraníes enviando Claro al 7010. Acordate que mientras más mensajes mandás, más chances tenés de ganar. Envía Claro al 7010 porque Claro siempre te da muchísimo más. Nos vamos para allá con The Worker. Somos los coristas. Hemos llegado. ¿Qué hace Bruno Mars? Te juro que él es mi Bruno Mars. Re. ¿Vos a qué le parece? ¿Verdad? ¿Bruno Mars? ¿Cómo anda papá? Te voy a saludar. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Aparte tiene la onda, la actitud. La próxima el saco rosado y el sombrerito y hacemos Up Town Funk. ¿Cómo está? ¿Cómo está querido? ¿En serio? ¿Hace Up Town Funk? Es Bruno, Up Town Funk. Bueno, contame, ¿cómo van las noches de los domingos? Impresionante. La verdad que está creciendo muchísimo. Todos los domingos, en 8 y media, en lo que es nuestro proyecto de hacer música en la calle, estamos invitando todos los domingos a una banda amiga que hace cualquier estilo. Nosotros le llamamos La Esquina del Blues porque nació con nosotros haciendo blues, pero en realidad ya tocaron grupos de amigos, Bossa, Heavy Metal, músicos míos que se suman. Y está increíble la movida, están todos invitados. No tiene ningún costo, es a gusto de la persona. Si quieren aportar, claro. Nosotros vivimos estos, pero buenísimos. O sea, La Esquina del Blues todo el domingo, 8 y media estrella al verde explota. Sí, por ahí sí, con la par que voy a cantar, nos dan soporte. ¿Sí? Por supuesto, ahí varios micrófonos, coros, necesitamos ahorita, estamos en audición. A presentarles, puede ser, a cantar, no sé. Lo que es que tenemos que llenar el gorro, eh, no es para que... Yo me anoto. Lo mismo le vamos a pedir a ustedes, pasen la gorra, a ver cómo nos va. Ya está, sin problema. Bueno, nos gustaría despedirnos, pero antes, no se vayan, yo les quiero invitar a comer hoy algo. Ah, mirá. Me gusta la idea. Chori con puré. Tenemos alguien que sabe comer... Chori con puré, al final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya se va a llevar el top que nos come el chori con puré. Claro. Bueno, antes, tenemos la ropa de Diego. A ver, Diego, por favor. Gracias, Carlos. Sí, agradecer a Magistral Confecciones Rápidamente. Tiene dos locales para vestir elegantemente sobre quinta proyectada entre Chile y Nuestra Señora y sobre defensores de Chaco y Carios. Y ahora, Yolanda pasa, y les presentamos el plato terminado con Freddy Milón. Exactamente, miren esta casualidad, realmente, de hecho, de toscanitos guaraní a la fumarola. Esto va a choricito con un poco de verdura y un poco de puré. ¿Qué es, Freddy Cazuela? ¿Qué casualidad? De casualidad no me puedo decir. Y amigo Diego, ahí está, el avioncito para usted. Venga, 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 venga. Toscanos guaraní, realmente es una opción súper fantástica. Acá estoy. Ahí está, ahí está. Se le pierde. Ah, qué rico. Espectacular. Bueno, nos vamos con The Walker, ¿sí? Gracias por la compañía, el lindísimo día para todos. Chau. Música. 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 Música.